Pues nada chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se va bien, se escucha y demás Y comenzaremos con el streaming, que nada, como podéis ver, hoy os voy a traer otro directo más de lo que será de Brawl Stars Y nada, como podéis ver chicos, hoy vamos a abrir el cofre que nos dan en las 15.000 copas, que como podéis ver lo tengo por aquí Que bueno, antes de abrirlo, el resumen de siempre, ya sabéis que muchos me preguntáis Oye, ¿cuántas copas tiene? Pues hombre, si voy a abrir el cofre a las 15.000 copas, tengo 15.000 y pico, por lo menos, ¿sabéis? Así que nada, 15.014 copas como podéis ver por ahí, a nivel de Brawler tengo 37, 58 Brawler Brawler que tengo de más rangos, sería Bull y demás copas, como comprenderéis también Y ya veis que rango 21, 55 copas Luego a nivel de lo que sería del pase de batalla y esto, pues estamos en el nivel 34, ya sabéis que tengo que comprar el pase de batalla Y lo que sería a nivel de, oye, quiero agregarte o lo que sea, ya sabéis que el que me quiera agregar Tenéis por aquí lo que sería el link, que es 9PLI0RUJR Así que el que quiera, lo dejo un par de segundos en pantalla Para ir a este me podéis agregar Y lo he dicho, chicos, ya sabéis que cada vez que tengamos lag, me tengo que meter en el programa de grabación Y tengo que pararlo y volverlo a poner Que por cierto, chicos, tengo por aquí Clash Royale abierto, así que, a ver, vamos a quitarlo Que vengo de hacer Steam de Clash Royale Sabéis que normalmente lo suelo grabar a la vez, o sea, o lo suelo grabar a la vez O sea, suelo hacer Clash Royale, luego Brawl no estar y demás cosillas Pero bueno, lo he dicho, chicos, no vamos a enrollar más Vamos a abrir lo que sería la esta, que veremos Espero que toque Brawler Me dará igual el que sea, ¿sabes? Pero otro Brawler más, que tengo por ahí que conseguir todos Que no den punto de fuerza todo lo que quieras, pero me toco un Brawler Nunca me han tocado Brawler en una caja Que siempre puede haber una primera vez, pero vamos, que con uno me vale Y va a ser que no, ¿no? Bueno, pues nada, sin Brawler Si no me da caja, siempre hay esperanza La mega caja, ya os digo que... Que donde hay esperanza Pero bueno, tenemos otra por aquí Que veremos A ver Se agradecen los puntos de fuerza, ¿sabes? Pero... Pero... ¿sabes? Pero nada Ya aquí punto de fuerza Diréis, ¿a quién se lo vas a dar? Pues hombre, vas a uno de los Brawlers nuevos Que los tenemos abajo del todo Que como comprenderéis Los tenemos sin punto de fuerza Ya sabéis que hoy Lo más seguro es que haga este directo Que va a durar más o menos dos horitas Y de seguido haga otro En el que probemos a Fran Así que, pues como comprenderéis Pues lo que voy a hacer es Básicamente Lo que sería Subir a Fran Gente de fuerza Aparte que tenemos también por aquí Alguno que otro Tenemos gallet nuevo Y cosillas Pero bueno Vamos a dar Punto de fuerza a Fran Bueno, a Fang Que yo le llamo Frank Pero es Fang Pero ya os digo Que pedazo de nombre Que tiene aquí el colega Y vamos viendo Y tengo por aquí Y tengo por aquí Gallet y cosillas nuevas Básicamente Que hace un juego Me pone aquí el iconito Y me pone en el menú Y tenemos aquí Gallet nuevos Aquí que luego sería con Con Barley Creo que he visto por aquí Tenemos aquí Con Tick También Y Un poco más ¿No? Vale, sí Pues nada Pues lo dicho, chicos Vamos viendo Y a ver qué tal A ver Vamos a jugar Ya sabes qué diréis ¿Qué luego vamos a hacer En el día de hoy? Pues básicamente Vamos a hacer misiones Como comprenderéis Voy a empezar Lo que sería Con Con las misiones de Jessy Que como podéis ver Pues tenemos que hacer 3000 puntos de año Y luego llevar conmigo Lo del tema De los de las gemas Y tal Por lo tanto Como comprenderéis Me va a poner a hacer eso Luego tenemos por aquí Lo que sería Lo de completar las misiones De Completar las misiones De un nivel de Todos contra uno Y todo esto Y misiones especiales Ganar 20 batallas Malón Brown Y luego tenemos Todo esto De las misiones estas Que ya os digo Que hoy va a ser un día De los de De los de tener que hacer Bastante cosillas Así que Vamos empezando Yo creo que lo primero De todo va a ser esto Todos contra uno Suena de peligro Y creo que es Eventos especiales Creo que este Ni si hubo un copa Ni nada Así que vamos a darle Y vamos viendo Como digo chicos Que este ya sabes Que nos da un punto de experiencia Que todo esto Es para el pase de batalla Y vamos viendo Esperamos Esto sin más Es un evento especial Que vamos todos Contra el robo grande Este Bueno Antes nos lo vamos a sacar Hasta el nivel Que va después de difícil Que creo que es experto Así que nada Esperamos Este ya sabéis Que al final Tenemos que ir Hacernos con más puntos De fuerza Y demás Pero bueno Todo esto viene bien Porque al final Oye Es un modo diferente A lo mejor Molaría más Jugarlo más Con seguidores Todo esto O con amigos Pero bueno Yo digo chicos Que en principio No viene bien Para el tema De De lo que son Puntos de De los de la temporada Que al final Los puntos de la temporada Pues te dan ahí Puntos de fuerza Te dan ahí Cofres Y te dan cosas En definitiva Que luego te sirve Para todo el tema De subir Lo que sería Copas Pero bueno Vamos viendo Un momento tengo que dar Yo un poquito más la cara Que ninguno O más o menos Entre yo y el call Pues ya me contaréis También el máquina Que va aquí Con el dynamite Es como en plan Sabes Como que Tiene mucha vida No sé que te dispare Alguno y te revienta Hay un aliado derrotado Que es el del call Vamos a tener que Echar aquí para atrás El tira aquí la ulti Pero bueno No va con tiempo Así que Con tranquilidad Yo creo que si cae ahí A un compañero Lo que hay que hacer es Básicamente Empezar a perder el tiempo A que Y que salga A ver Estarán en reanimar Eso sí Lo han reanimado Pero bueno Ahí queda nada Y muy bueno Vale Como comprenderéis Las hemos visto negras O sea yo como comprenderéis Paso de juego Con esta gente O sea lo siento mucho El call no quiere repetir Que encima ha muerto Pero vamos Como comprenderéis Es lógico Y es normal Que no quiera repetir Sobre todo El que estás jugando Con el dynamite Es como en plan Chicos Venme con un Frank Venme con Me vienes con otro Sabes No me vienes con un dynamite O sea así te lo digo Pero bueno Le iba a este también Flipar Pero vamos Aquí lo siguiente Sería tener Un brawler con mucha vida Un brawler de disparo O sea en plan Roy un call Que tengo yo O venir Con un brawler Pues Setadito Sabes Pero bueno Vamos viendo Bueno Voy a tener aquí La ulti Sobre todo la ulti Se lo está comiendo Integra Pensamos que esta ulti Va y vienen las cartas Lo tanto Ojito Y este ojito Me está disparando Y con la tontería Que se me mata No es mal que me han cubierto Sabes Porque yo digo Muchas veces Es lo que suele pasar Que te centran mucho En lo que sería En el robot grande Y luego no No nos centramos En los pequeñitos Y luego son los pequeñitos Los que te matan Luego realmente A ver Pero todas las cartas Las se las tiene que comer Como digo Integra O sea en plan Rollo Que vaya y vuelva Y mortero Hay que intentar Que no lo destruyan Pero bueno Vamos viendo Vamos a quitar aquí Los brawlers Estos pequeñitos Bueno No den por culo Ya ves Porque a veces Vienen a por él Y ojito Voy a meter aquí El placaje Y me va a matar En la que he visto Que ahí cargaba El placaje Me tendrá que haber Movido corriendo Pero no me ha movido Corriendo No sé Qué es lo que hay A ver Porque tardamos En salir Pero bueno Salimos Salimos Y ya casi Me como Otra vez El placaje Sabéis Que es lo que Me ha llevado A morir Pero bueno Ya está con menos De un 50% De la vida A ver Tiene como Manea Porque viene Como a por mí Y al resto Como que les deja Sabéis Pero bueno A ver Es que la cosa Es que ha sido Increíble O sea Estaban Los dos En un lado Y se ha girado A por mí Sabéis Y los otros dos Le pillan más cerca O sea Ha sido espectacular Ha sido como Bueno Imagino que a lo mejor Es porque puede ser Que sea el que más daño Le está metiendo En ese momento O no sé Pero vamos Que ha sido Espectacular A ver Porque con el tema También de Los placajes Que mete Se va moviendo Aprovechar Que está disparando Para meterle la ulti Se va a pirar corriendo Se va a cubrir A disparo Le quita Un porcentaje De vida Y venga Y muerto ¿No? Bueno O bastante facilito O sea A ver Bastante facilito Dentro de lo que cabe De que sea un robot Que tiene más vida Tal Y que se tarda ¿Sabéis? Pero bueno Lo hemos conseguido Ganar Y vamos viendo Yo digo que el nivel difícil Lo salemos completar No quedan repetidos Pues nada Luego el nivel maestro Donde tal ¿Puedo jugar? Pues pregunta a tus padres Yo que sé Sinceramente O sea No sé quién Para decirte Si puedes O no puedes jugar O sea ¿Yo qué quieres que te diga? Te refieres conmigo Sin un tipo de problema Si te refieres a jugar en sí Pues oye Pues sabes Tú sabrás si te dejan O no te dejan Pero bueno Si te refieres conmigo Ahora Pongo por ahí el link Del Para agregarme Elite O lo otro De De lo de Este de El equipo A ver Vamos viendo Que veo aquí Y empieza a ser difícil No sabes que luego el robot También aquí ya tiene más vida Y cuesta un poquillo más Y luego más o menos Tengo calculado Que cada disparo Es Un porcentaje de vida Cada rayita De estas naranjas Es un disparo Es un porcentaje de vida Pero también el acoteo Aquí hemos fallado la ulti Pues justamente Me he metido el placaje Y yo con mi ulti Tengo que tener cuidado En el sentido De que cuando esté Con el placaje Tengo que tener cuidado A ver Por el no Ya era ahí Si lo están disparando Voy a tener aquí Las cantitas Vale Y ahora no es Ahora por ejemplo He estado secado He estado secado En ira por la MZ Y yo creo que va Normalmente tiende a ir A por el que más daño Y lo están metiendo Porque yo creo que la MZ Le está metiendo una Porque está sobre todo Se está comiendo todo el rato La ulti de la MZ O sea le tiene que estar metiendo Más daño que El resto Y ahora el jefe está enfadado No se lo con el lag Pero se ha enfadado Hay que quedarse Que se ha enfadado Con el 30% De De la vida Aunque creo que esto iba por tiempo Pero bueno Vamos viendo Vamos por la MZ Que está aquí la chica sola No la chica o el chico ¿Sabes? Pero vamos que está aquí Y bueno En mi ulti me ha encantado Creía que va a seguir corriendo Hay que tener cuidado Ya sé que con esta cabra Es que no te para de disparar Y le quiero meter ahí Me he complicado mucho El disparo de la ulti ¿Sabes? O sea que tenemos El disparo asegurado Lo quería hacer bonito Y no puede ser La MZ Si consigo que venga por mi Pues está muy tocada de vida A ver este robo pequeño Afuera Es que luego esto De francotirador Sobre todo lo de Que va con los guantes de voceo Bueno Pero de francotirador Te vas dejando por ahí alguno Y Y flipas Tenemos aquí la ulti Venga Y Muerto Y la MZ Que la ha estado La ha estado jugando Super bien Muerta ahí al final Pero bueno Como digo chicos Normalmente en este nivel Que suele ser dificultad maestro Es en el que me suelo quedar Y el código Voy a poner por aquí Lo que sería en el chat El este para que me agreguéis Como no me habéis dicho nada Me imagino que será El que os vale Pero bueno Pues muchas veces me dicen La gente Oye no Puedo hacer el código de grupo O lo que sea Así que nada Pero bueno A ver 9 P L I Ya sabes que es un 0 R U J R Lo tenéis por ahí Ya sabes que detrás de ahí Va un 0 Así que nada Oye sabes Ese combo para ganar hasta Para llegar a Dimensial 16 Oye sabes Ese combo Para ganar hasta Llegar a Dimensial 16 Conocer Dimensial No entiendo lo que es O sea Con eso te digo todo O sea que no sé si es el combo O no sé el combo Pues ya te digo que dimensial No tengo ni idea De De que es Pero bueno Vamos viendo Tenemos por aquí una relación De Otis Que esto ya os digo Que a mi que me den cofre Esa me la relación O sea O sea me dan un poquito igual Y vamos viendo Me dan ahí puntos de fuerza Que por cierto Me van a hacer por aquí Lo que sería el este Del grupo Y vamos viendo A ver Eeeh Eeeh Para que entienda Cosas nuevas también Que no he visto He cogido lo que era gratis Pero Serán tonterías Estas en plan varias Que por cierto Tenemos aquí Que lo nuevo es Esto Que tenemos aquí Que podemos abrir Meda cajas Con los puntos estos Que nos dan Normalmente Lo utilizamos para comprar Esquinita Así que vamos a abrir Esa meda cajas Ah Y solo era una Vale Bueno nos abrimos una coja Es la La caja grande Ya decía Yo digo que majos Sabes Pero bueno Y no hay más ¿No? Ahí la de las gemas De siempre y tal O sea Yo veo esos puntos Que no me valen para nada Que sí Que valen para comprar Esquina y tal Pero que me dan Exactamente igual Sabes las esquinas O sea ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno A ver Me dan igual Sabes Pero que Sabes O sea Prefiero Que valgan para comprar Sabes Coffres por ejemplo Pero bueno Tenemos ahí Lo que sería El gadget Que nos ha tocado Y tenemos por aquí Que nos ha tocado Creo que le podemos subir De punto Lo que sería Otis Le podemos subir de fuerza Que Otis igual Tenemos que El modo de bloqueo Hace nada Y le tenemos en fuerza Lo que es en plan Frank Otis y todo esto Le tenemos a penal de fuerza Pero bueno Vamos a mejorar aquí a Brock Y vamos viendo Y lo he dicho chicos Nada Os vuelvo a poner por aquí El este Y nada Os doy un par de segundos Mientras veo agua Pero como ya veis Que no me ha llegado nada O sea Os recuerdo que es 9 P L Y detrás de esa I Va un cero Porque mucha gente Es A lo mejor se cree Que va una O O lo que sea Y lo escriben mal Y no me llega O sea Que lo dejo aquí En plan En pantalla Yo digo que Tienen que poner En plan Una raya O algo En plan Si es un cero Sabes Por ejemplo Una raya Ahí en medio De lo que es De la O Para que tú Interpretes Vale Si es un cero Y si es una O Dejarlo en plan Normal Sabes Pero bueno No me ha llegado nada Así que yo voy a seguir jugando Yo os digo Chicos Como venderéis Aquí no me puedo tirar Toda la vida Esperando a ver Si os da Por tal Y me manda por aquí José Joaquín YouTube Puedo jugar Pues no sé Pregunta a tus padres Si te refieres a Puedes jugar conmigo Sin ningún tipo de problema Si te refieres a Puedo jugar en general Pues no sé quién Para decirte Si puedes jugar O no puedes jugar Así que nada Pero bueno Te pongo por aquí La Stand Bandait Lo voy a poner por aquí Escrita en el chat S9 P L I 0 R U J R Te lo pongo por aquí En el chat Para que me agregues Y muchas gracias A José Joaquín YouTube Por darme al botón De seguir Y nada Lo dicho Chicos Mientras que me agregáis Y tal Yo lo voy a ir dando Lo que sería esto Que ya os recuerdo Que en dificultad maestro Nuevamente en dificultad maestro Donde nos vamos a quedar Así que vamos viendo Si no nos cambiamos de brawler Hay que intentar Ya os digo Conseguir todos los niveles De esto Que todo esto No viene bien Para el tema De la temporada Pero bueno No me ha disparado Por aquí el robot A ver Vamos viendo A ver que tal Me viene por aquí El 8 VIP A ver No me viene aquí el robot Que hay que tener cuidado Sobre todo Cuando no dispara Porque cada disparo Ya habéis visto Que son 1200 de vida Que es que es mucho Pero bueno Se van a enfadar Dentro de un minuto y pico Que es imposible Evitar que se enfade O sea Hay que intentar Quitarle Lo más que podamos De vida Pero vamos Que lo más normal Es que se enfade Antes Se ha quedado Un 30% de vida Sabéis Pero vamos Hay que intentar Sobre todo Que se coma Pues lo que sería Todo el tema De las ultis Íntegramente Y bueno Luego sobre todo Si tenéis compañeros En plan Que tienen una fuerza En plan ahí Estratosférica Bueno la verdad Que mejor Sabéis Pero bueno Vamos viendo Me da aquí todo el lag Me va a venir el robot Pequeño Ya sabes que tengo Que renunciado Programa de grabación Voy a saber Porque cada vez Que me da el lag Lo que hago Me salgo de Brownstar Me meto en el programa De grabación Lo paro Lo vuelvo a poner Y ya con eso Se me quita el lag Que es un segundo Pero claro En Brownstar Es una vida Sabéis Y muchas veces No es en plan Una vida En el sentido De lo que es la palabra Sino literalmente Es una vida Pero bueno Me tiro por aquí Lo que sería la cesta Me dices el código Para agregarte Pues ahora te Te lo pongo por ahí Pero bueno Un segundillo Que como me regresaron En medio de la partida Pues no te lo puedo No te lo puedo pasar Pero bueno Vamos viendo A ver Lo de ahí Al OX Para bajar 213 A ver 43% Tiene ahora Un 13% más Que Que en la última partida Que también era un nivel Más fácil ¿Sabes? Porque la última partida Era a nivel difícil Ahora a nivel maestro Así que como Vendréis Más complicado A ver Los putos robots Aquí Me han hecho el día En un momento Tío Sabéis Que me han hecho La de laguito Uno por la derecha Otro por la izquierda Y me han hecho ahí La de Te vas a cagar ¿Sabéis? A ver Porque este Hay que intentar Ayudarle La bufanda Está muy cheta Pero claro Que le viene el robot Todo el rato Cuerpo a cuerpo Meter aquí el cohete A ver No hay prisa O sea Ya una vez que se ha enfadado Ya es como en plan Hay que jugar más con cabeza Que no te quite la vida No arriesgar No morir ¿Sabéis? Que lo que sea A ver Hay que intentar No tirarnos aquí media vida ¿Sabéis? Pero bueno Justamente me voy a matar No puedo jugar Se preguntan tus padres O sea Por mí Yo te dejo jugar Tengo 27.000 copas Como si tienes 80 millones O sea Sabéis O sea Yo si quieres jugar conmigo Sin ningún tipo de problema Ya os digo Siempre y cuando haya hueco Que esto es lo que os digo Tenemos dos huecos Hay bastante gente Que quiere jugar conmigo O sea que Ya os digo Que los que estoy más espabilado Y entreís antes Pues jugaréis Ya os digo Y los que no Pues os tenéis que esperar A que jugar un par de partidas Con la otra gente Pues yo creo que al final Hay dos huecos O sea como venéis Con todos 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 No puedo jugar a la vez Porque no se puede Por el juego Ya os digo Chicos Pero bueno Haber aliado derrotado Y la he cogeo Nosotros con tranquilidad No vamos a ir moviendo No vamos a ir moviendo Más bien No vamos a ir corriendo ¿Sabes? Ya está Esto que dispare Me quita cada disparo 1400 Antes me he quitado 1200 Ahora está el otro aliado A ver Pues aquí la gente Ya se empieza a poner nerviosa Pues ya cuando empiezas a caer Ya se pone la gente nerviosa A ver Es que sobre todo Tiene el ataque este De los disparos Pero bueno Ahora más bien Hay que ir prácticamente Como corriendo ¿No? O sea en plan huyendo Y le disparas A la que te vas aspirando Desde luego No nos podemos acercar Porque tiene ahí Lo que sería El El este Lo que sería El El ataque este De los juguetes Que según te pones Cerca suya Flipas Vale Voy a dar aquí los golpes Me voy a reventar No me lo puedo creer Depende de la gente esta Un 2% No me joda O sea Vamos a ganar ¿No? Como viendo Mira un 1% Tío No me jodáis No me jodáis Que no sois capaces Tío Vale Lo ha derrotado ahí El de Lea Bufanda Pero bueno A ver Nae Yaka 125 Payo Muchas gracias Por nombrar el botón de seguir De G6 WI 9 Muchas gracias por nombrar el botón de seguir Y a ver El bueno por aquí Ya te envía la solicitud de amistad En amistosa En amistosa se puede jugar Pero si leéis el título Ya sabéis chicos Que Básicamente Estoy subiendo copas Entonces como comprenderéis Ahora Por un hecho puntual Estamos jugando Lo que sería el tema este Del este Pues tenemos misiones Sabéis De aquí De esto Básicamente Que tenemos aquí El último nivel Cuando completemos este último nivel Me voy a poner a hacer misiones Pero Pero nada Y lo he dicho chicos No me ha llegado nada Dame un segundillo Que reinice por aquí el este Yo voy a poner el código Del grupo Si no Básicamente Porque yo digo Que cuando digo Lo del tema este De tal Pero bueno Voy a poner por aquí El ítem en pantalla O lo voy a poner por aquí Otra vez en el chat Ya sabéis que siempre os digo Que es 9PLI Y detrás de la I Va un 0 Sabéis O sea No va una O Lo digo Porque mucha gente Es como en plan Oye Tal Si no probar En plan Que creo que no se me va a pegar A mi la pinza Sabéis Pero vamos Si no de todas formas Ya digo que como no me está llegando Pues vamos De los chupinos No me está llegando O sea una de dos Estéis escribiendo algo mal O yo que sé Pero vamos Voy a poner también aquí El código del grupo A ver si con el código del grupo Es más fácil Una vez ya que estéis en el grupo Pues ya os agrego Y ya está Entonces veis que así Es más fácil para otro día Pero bueno Es x45rs73 Vale Está bien escrito Yo pongo por aquí las dos cosas Ya digo que lo tenéis fácil O sea Al final El que me quiera agregar Pues se puede unir al grupo Ya pues me manda la invitación Lo que sea Aquí ahora ya sé que me ha llegado José Joaquín XD Me ha mandado por aquí La esta Así que lo vamos a invitar Lo tenemos por aquí Vale Lo invitamos Y que se una Hay un hueco para otro más Así que el que esté más rápido Y me mande ante la invitación Pues Pues juega Pero bueno Vamos a ver un día Que va agua Y vamos viendo Chicos Y por qué tenemos que jugar aquí No En dificultad normal Imagino que será porque Estaba de este no ha jugado Nada pues Luego lo juego yo Fuera de cámara Y ya está Pero bueno Vamos a poner a hacer aquí Misiones Y tenemos aquí que Jugar lo que sería con Jesse O sea que esto Me lo dejo para luego Y nos vamos a poner A hacer primero las misiones diarias Mismamente Me voy a poner aquí con Jesse Y concretamente Nos vamos a poner por aquí A jugar en Atrapajemas Que tengo que hacerlo Del tema de De coger este Sí pues Ojito Creo que también tengo por aquí Bueno Dame un segundillo El caso es que Siempre es tocar las pelotas O sea Daos cuenta el tío Está en el chat de grupo Me pide jugar Supervivencia en dúo O Ballon Brown O sea Pero bueno Creo que tengo por ahí misiones Que vamos a ver Tengo que ganar 20 batallas En Ballon Brown También O sea que si queréis jugar Ballon Brown No hay ningún tipo de problema Tenemos por aquí también En dúo En plan Que si queréis Le vamos a dar Primero a dúo Básicamente Y con dúo Pues vamos a subir copas ¿Con qué vamos a subir copas? Pues No sé con qué ponemos A subir copas Con uno que tengamos Creo que concretamente Tenemos por aquí Lo que sería Aquí a Otis Que podemos jugar con él Y subimos al rango de 17 Así que nada Vamos a darle aquí a dúo Que aquí simplemente Tenemos que ganar batallas Y con eso básicamente Lo tenemos Pero bueno 1, 2, 3, 23, 5, 4, 3, 3, 4 Muchas gracias Por darme el botón de seguir Vamos viendo Como digo chicos Vamos haciendo las misiones Diréis ¿Por qué le ha dado a dúo O se pedía a Ballon Brown? Luego le daré a Ballon Brown Pero como os venderéis Ahora se va a unir A lo mejor más gente Porque me imagino que Sabéis Si alguno más Me mandará la invitación Por lo tanto Ahora que somos dúos Podemos aprovechar Sabéis Si vamos a jugar dúo Porque luego ya Cuando seamos tres Pues no se puede jugar dúo ¿Sabéis? Así que Como os venderéis Hay que ir paso a paso Este poco vídeo Este es mío Ahí al medio Va lo loco Pues nada Justamente eso es todo Lo que no se tiene que hacer Que primero fallo Que tenemos que abrir Los dos a por el mismo cofre Pero para qué ¿No? O sea mejor que vayas Allá al medio A que te maten Pero bueno Poco Poco vídeo este verán míos Pero bueno Vamos viendo Y ahora No nos hemos enfrentado Con este de cuatro gemas Porque ahora estamos De muy jodidos Si te quedas ahí quieto Y te deja morir La verdad que tapó Imagino que a lo mejor Tiene algún problema De conexión Algún tipo de historia A ver Este casi se ha matado Hace mismo Pero bueno Aquí la ulti Y nos movimos Aquí con la ulti Pero bueno Lo que hay Saludio ahí Para uno Dos Tres Bueno Dos Tres Cinco Cuatro Tres Tres Cuatro Saludio para ti Vamos viendo Nada que no quiere continuar Me parece que a lo mejor Se quiere cambiar de brawler O cualquier tipo de historia Pero bueno Que también te ha puesto Un nombre fácil O sea Si me deja ahí algún número O lo que sea Pues lo siento Y los que me queréis agregar Pues será que os digo No tiene más misterio Tenéis por ahí Lo que sería en el chat Lo que sería el tema Del código del equipo también Esperamos Que no tenga más misterio Pone lo que serán los números Y ya está Y el chaval aquí Se ha pirado Vamos a invitar A lo mejor se le ha ido la conexión O no hay lo que sea Vamos viendo Si no Pues si se pira Pues nosotros Se me bugueo Pues puede ser Que se me bugueo Pero bueno Vamos viendo Bueno me imagino Que a lo mejor Tienes que reiniciar O lo que sea Vamos viendo Un saludo Ahí a W Mercadolibre.com Un saludo Para ti Que el nombre Ahí publicitario Que te has puesto Pero bueno Vamos viendo A ver Pues lo he dicho Chicos A ver aquí Joaquín Si vuelve Voy a invitar Otra vez A lo mejor no sale Que está en línea Pero está reiniciando Lo que sea El directo Se me quedó parado Ya pero el directo Se te quedó parado Y como se te quedó parado El directo Te pira de la lobby O sea no entiendo Esto es como en plan Hacía sol Y me he olvidado Los deberes en casa Pues se preguntará A tu profesor Que sabes Que tiene que ver Una cosa con la otra ¿Sabes? O sea Pues esto es lo mismo Es como en plan Madre se te acaba de ver mi directo bugueado ¿Y qué? Y por qué se te piras de la lobby ¿Sabéis? No entiendo ¿Sabéis? Pero bueno Yo lo he dicho Chicos Como viendo Si no te metes Pues me voy a meter yo Ahí a jugar Lo que sería Lo otro Mientras que Yo que sé Te vuelva a ir O lo que sea Así que vamos a ir haciendo A la misión esta Que se nos ha quedado Por aquí pendiente Que es básicamente Esto de aquí Así que nada No sabéis que es Dificultad demencial Que es una dificultad Ya os digo Que de locura Que ya es el Nivel máximo Así que nada Ya no Rechazamos la invitación aquí Pues si quieres Te unes tú Sabéis que siempre os lo digo Porque si no Ya sabéis Que se genera Otro código de chat Así que nada Vamos a cambiar Por aquí el brawler A ver Como si es que nada Otro grupo Otro este Bien Seleccionamos aquí Otis Ya a ver Y lo he dicho Vamos a cambiar aquí De misión Vamos a poner por aquí Lo de Otra vez Supervencia En dúo Como viendo Que creo que Simplemente Tenemos que ganar O sea Son ganar No Derrota 15 enemigos En dúo Puedo hacer rapidita O sea Como que no va a costar Demasiado Y estás trabajando Ahí Lo que sería Con el El W No sé Que tal Pero está poniendo Uno, dos, tres Tal Está ahí trolleando Pero bueno Vamos a darle Y a ver que tal Chicos Supervencia Como digo En dúo Hay que matar Simplemente 15 enemigos O sea Una partida Como comprenderéis Es complicado Básicamente Pero bueno Con tranquilidad Vamos a ir Como digo Jugando con cabeza Y los dos A por el mismo cofre Nos asegurando Pillamos aquí El este Y pum Y sobre todo No ir al medio Que ya sabéis Que si vas al medio Vas solo Ahí Pues vale Vas para el medio Pues venga Felicidades Que te vaya bien Que yo me voy a dedicar A hacer aquí El tour De forma de cofres Y cuando vayamos Ahí ya fuerte Y nos vamos Para el medio Pero yo ir ahí Al medio En plan A pillar Paso Sobre todo De primera Es que encima Tenemos dos puntos De fuerza Sabéis Que es que no es nada El aliado muerto Que lo que os digo Que es Hay que jugar Al oportunismo Y este estaba Tomado de vida Y intentaba ver Si le pillaba El ángulo Ahí para matarle Pero nada Vamos a poner por aquí A esperar Ahí a que aparezca Mi compañero Que ahora Como ha muerto Mi compañero Nos delata la posición Que esto lo que os digo También hay que jugar Con mucha cabeza Con el tema de morir Porque ya no es Solo en plan Te quedas solo Contra dos Es en plan Mueres Y como tú mueres Tienes que reaparecer Y delata la posición O sea que Según no sé Es un putador Pero grande A ver Y aquí vamos a hacerlo De bugármelo Del tema de la conexión Y no es Si es que se ha quedado Por aquí un cofre Por ejemplo Sabéis Lo podemos pillar Y vamos viendo A ver Ahora hay que intentar Que se peguen ellos Y nosotros Pasar del tema Pero claro No va a haber Ningún arbustito Ni nada A ver No Me ha pillado ahí El que tenía 20 gemas Sabéis Y me ha soplado En el dedo gordo Del pie Y me ha mandado Para otro país Sabéis Pero bueno Vamos viendo Pero vamos Por lo menos puesto Número 3 Que este no sé Si nos cuenta Creo que no nos cuenta Para las victorias ¿Dónde las tengo? Ah si Si que nos cuenta O sea que como mínimo Top 3 Y nos cuenta Vamos viendo chicos A ver que tal Está pasando ahí Todas las páginas En plan había Así por haber A ver Si vamos para arriba Pues como que no Vamos a ir aquí Que hay dos ¿No? O sea Que es lo que os digo Si cada uno va por un lado Nada Ya veis que yo me he encontrado Aquí con dos Que están jugando juntos O sea Así no hacemos nada Ya muertos O sea Es como en plan Si vamos a jugar con cabeza Bien Si vamos a jugar en plan Aquí a lo tonto A veces es como en plan ¿Sabes? Vamos a irnos Ahí al lado de la derecha Que había dos cofres Tío O sea Para el otro lado Que te has ido a qué A morir O sea Porque no había cofre Ni había de nada Y ahora nos condicionas El que Estamos sin gemas Pues nada tío Puede ser lo que hay ¿Sabéis? Pero nada Ya habrá muerto No podemos pillar ahí Sus gemas Vamos viendo eh Pero hay que jugar con cabecita Ya os digo chicos A ver Tenemos aquí los del lag Y nos vamos a esperar Ya os digo chicos A que reaparezca aquí el chaval Y sobre todo Habrá que jugar pasivos Porque la que digo No tenemos puntos de fuerza Y habrá que jugar De arbustito en arbustito Y a esperar que se peguen ellos Bueno Tenemos aquí un tick Y me van a matar Vale Píllate los puntos de fuerza Y tira para atrás Píllate el mío Y te metes en nuestros arbustos Y ni sales Porque estás tú solo Y estamos jodidos De puntos de fuerza Pero vamos Pero jodido Y va a salir O sea es que esto es en plan Sabes O sea tío Espabilamos eh O sea te lo digo de verdad Espabilamos Pues a lo mejor estás tú solo Que diré Bueno es que faltaban 2 segundos Para que saliera ya Pero es que en 2 segundos Te pueden matar 20 veces O sea ya os digo Así que nada Vamos a quedar aquí Que se maten ellos Si métete para el arbusto Que ya te ha visto O sea ya ahí Aunque te meta Ya te ha visto Ahora hay que esperar Que se peguen ellos Y que se vayan eliminando Si ganas te dono 10 bit O sea si me dan 10 bit Es porque te da la gana O sea básicamente O sea Esto es como en plan Yo que sé Si te rapas Te dono 10 bit O sea Sabes O sea es tu dinero Puedes hacer lo que quieras Con ello Y ya está O sea Esperamos Ya te digo No esperes En plan Que ganemos A lo mejor A lo mejor no gano Pero bueno Pero bueno Vamos que en una partida También se va a poner En plan De dono y de bip Si ganas Es como en plan Hay uno que tiene 16 puntos de fuerza ¿Sabes? O sea que esta me da a mí Que poco mucho top 2 Pero ganarla Me da a mí Que justamente no Si es que encima Estamos aquí Con el veneno en la espalda Nada Así que esto Le he puesto la estrellita Para no me disparara Pero era imposible O sea que tiene 17 puntos de fuerza O sea es que era imposible Chicos Ya os digo Le he tirado la estrellita Para que no me disparara Pero es como en plan Tenía el veneno O sea soplándome aquí En la nuca O sea O encima ya O sea es que era imposible Pero bueno Fan barra baja de Muchas gracias Por lo más gustando a seguir Y lo he hecho chicos Lo he intentado Hacer lo mejor posible Pero bueno 5 al menos Segundo puesto Vale Pues nada Muchas gracias Por los 5 bip La verdad Ya sabes que todo el tema De donaciones y todo esto Os agradezco Pues ya sabes que ayudáis A que pueda vivir de esto Y a comprar juegos Y a venderme un millón de historia O sea que Muchas gracias Ya os digo chicos No sé que nada Pero bueno Top 2 Ya os digo que era muy complicado Bueno esa partida O sea 100 puntos de fuerza Encima uno tenía 19 puntos de fuerza Tenía la ulti Y ya sabes que la ulti De Otis Pues coge Le tiras Una estrellita Y no puede disparar Pero claro Tenía el compañero Muerto Tenía el otro que me venía El veneno ahí En la chepa Y es que era imposible Este se está pegando Con unos que es como en plan A ver Vamos a intentar No buscar enfrentamiento De primeras Sabes A poder ser Pero bueno Está ahí aislado Y es como en plan A ver Vente para acá Vamos a dar El tour Sabes Para conseguir en plan Cofes Te quiere meter Para el medio Felicidades Bueno pues para allá Como que no vamos a ir Porque está la bufanda A lo mejor Para el otro lado Mejor vamos a ir Para el otro lado Que por ahí No tiene pinta Sabes De que De que no van a poner Ahí las pilas Este es como en plan Me he ido yo Sabes Para que no me pusiera Las pilas aquí El chaval Y él ha dicho Venga Sabes Este es el típico Que sale en las películas De una cantilada Y se oye de cabeza A ver si 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 no me mató A ver Vamos a estrenando A ver Es que esté Con tres puntos de fuerza Vale No me la volteé No me la volteo Por aquí Estamos viendo Chicos Hay que intentar Hacer la del oportunismo El típico Que esté en plan Chetado de De gemas Le dejen tocado de vida Pa Ahí nosotros Nos tiramos a por él Un compañero muerto De un montón Nosotros estamos aguantando Aquí como un podemos Es esto Que van tocado de vida Pues pegan con los otros A ver Ahora me va a dar el lag Y vamos viendo Pero ahora va a salir Mi compañero Que la código Como siempre Le matan Y me condiciona mucho La partida Porque ahora me delatas Que no había nadie Por aquí Sabes Pero Voy a esperar Hasta que venga el veneno Y nos vamos a tirar Para acá Hay que dejar Que se enfrenten ellos O sea Nosotros aquí No pintamos nada Aquí nosotros Hacemos los paquetes Y nos van a reventar Y ya está Hay que jugar de cabeza Ya os digo chicos Bien en plan ahí Al principio O sea Nada de enfrentamientos A farmear copas O sea En plan a farmear copas A farmear Punto de fuerza Coger ahí Lo que serían los cofres Pillamos puntos de fuerza Y cuando ya estamos Fuerte en plan Tres puntos de fuerza Cuatro puntos de fuerza Una cosa así Ya no vamos en plan A pegarnos con gente Pero en plan Pegarse con gente No ir a por los cofres Estar de primera Es nada Y este pa'l medio Es como Bueno pues tío O sea Felicidades Vete pa' allá No cogerán un punto de fuerza Como en las otras Siete partidas anteriores No es que estos Por ejemplo Están tocados de vida Si hubiéramos estado Aquí listos No los hubiéramos cargado Pero bueno Estos han quedado Aquí aislados El aliado Como siempre Muerto A ver Algo tengo que jugar Con cabecita Y él va sacado Ahí al medio Que es que han sacado ahí al medio Es que no hacen nada O sea Así te lo digo Pues no te convence a morir Para coger un punto de fuerza Es que no No salen las matemáticas Pero bueno Vamos viendo Ahora claro La agenda Juego con cabecita Y ya tienen Siete puntos de fuerza Y están aquí Superestados Y nada Tenemos que dar aquí la vuelta Pero no estamos farmeando Bien de primera Porque ellos están jugando juntos Y Y nada Y es lo que hay Así que vamos viendo Me meto por aquí Top 3 Y me meto por aquí Y esta no golpea Y justamente me viene el lag Me meto por aquí Para esconderme Y hacerlo del tema del lag Porque luego también No se acerca Pero bueno Compañero lo han matado Y me han matado a mí también Pues nada Top 3 No salimos de ahí Chicos Lo máximo top 2 Espera que os digo Jugamos con cabeza O sea Vas al medio Tigo Pues nada Pues no hacemos nada Así que al medio es morir Ya está Entonces es como llegar Y suicidarte O sea Es que no vale para nada Ya os digo Diré bueno Es que hay muchos cofres ya Y normalmente Sueles perder Los puntos de fuerza Si los coges Los sueles perder Así que nada Vamos a salir aquí Dando la vuelta Y a pillar Por aquí No hay están estos Por aquí Nosotros ya tenemos Dos puntos de fuerza Lo podemos hacer el lío Un poquito Que hay unos ahí Quédate el cofre Que yo te cubro Ahí Vale Me pillan ahí El punto de fuerza Ya tenemos al lado Uno de la pareja Y cuatro puntos de fuerza Y ahora Vamos a ir por aquí Bordeando Que está el otro Con el Con el Dinamite Que si nos lo conseguimos Cargar Nos quitamos ya Una pareja Y ya seríamos top 3 No me lo he conseguido Cargar Y aparte Ha conseguido Salir De la pareja Aquí le hacemos focus a uno Y este se va a pirar corriendo A ver Este le tenemos aislado Pero tiene que tener La pareja O sea también En algún sitio Vale Lo tenemos aquí Nos ha traído Y ahora este Es como en plan No te pegues Tío Porque estás tú solo O sea Una cosa es que No vamos a pegar Cuando estamos los dos Pero cuando estás tú solo Ya tienes que estar Esperando a que aparezca yo Y ahora ya que se peguen ellos Porque estamos jodidos Así que que se peguen ellos Y cuando se sobreviva uno Hay que estar cerquita Para reventarle No te da en el busto Y me voy a tener que mover Y ahora que ir a por ellos Tienen 13 puntos de fuerza El del ojo Lo ha jugado bien La verdad Porque hemos ido a por él Se ha pirado Se ha ido a por su compañero Y claro Yo me esperaba que en el arbusto Hubiera un 8 VIP Pero bueno Esta la hemos jugado bien Por ejemplo chicos Esta ha sido top 2 Porque se han dado La circunstancia De que no nos hemos podido cargar Ahí al Al este del ojo Pero bueno Y se va por aquí Lo que sería el chaval Así que nada Nosotros como digo Si no queréis jugar A ninguno más Pues nos vamos a poner Por aquí lo que sería Aquí a grif Y nos vamos a poner Por aquí lo que sería Hacer la misión Hasta que nos queda Por aquí pendiente Y vamos viendo Vamos a poner por aquí Lo que sería esto Y vamos a ver si tal ¿Cómo se quita el lag? Pues a mi es que me da el lag Por el tema de grabar ¿Sabéis? O sea yo utilizo este programa Por aquí Que veis que tengo Una aplicación abierta Que esta lo utilizo En plan para grabar Y es lo que hay Ya sabéis que nos da Y lo que hago es Básicamente No tiene más O sea ese programa Tiene un botoncito Como el play de youtube Pues le das a play Y grabas Le das al botón de parar Pues Pues Para la grabación Lo que hago es Cuando veo que me da lag Pues para la grabación Y volverlo a poner Que por eso veis Que se os va a la imagen Un segundo Y ya está O sea es la manera Que yo tengo De quitarme ahí el lag ¿Cómo se llama? Pues se llama HTT no sé qué Ahora de todas formas Se les enseña el simbolito Este como que me va a reventar ¿No? Y esto es lo que os digo Vino por aquí Y lo que hago es esto Ahora se enseña De todas formas El este mejor ¿Sabéis? Ahora como venderéis La pantalla Dentro y salgo No me voy a poner aquí A hacer publicidad ¿Sabéis? O sea En medio de De un combate Demencial ¿Sabéis? Contra un robot de estos Demencial O sea como venderéis Luego os lo enseño Que ya sabéis que Si queréis grabar Necesitáis también El OBS O sea no vale Eso lo con ese programa El OBS Lo dan gratis En lo que sería En En Twitch Pero bueno El programa Ese es realmente Lo que Te sirve Es para compartir La pantalla Con el OBS Luego también No sé si lo puedes Compartir con otras cosas Pero yo concretamente Lo que yo sé De ese programa Que esto es lo que os digo O sea Con el programa Vete a saber Para las 80 cosas Que vale ¿Sabéis? Pero Sobre todo Yo lo sé Para Con el OBS ¿Por qué? Porque ese programa Que utilizo para grabar yo O sea Como venderéis Ya es suficientemente complicado Aprender a grabar Con un programa tal Como para saber En plan Las otras 80 cosas Para lo que vale ¿No? O sea Intento ir aprendiendo Todo lo que puedo De cosillas de esas Pero claro Y aquí Nos han soltado Un punto de fuerza No sé si es del aliado Que ha muerto Puede ser que sí Pero han muerto Aquí los aliados Así que como Comenderéis Pues me voy a pirar Viene aquí el robot Y es que la código Cuando caigan todos los aliados Es que no tiene más Es irte corriendo Hay que tener cuidado De que no te hagan esta De en plan De pillar de aquí En cortito Y ya está ¿Sabes? Pero irte Vamos Pero irte corriendo Pero irte corriendo ¿Sabéis? Pero bueno Esto se pondrá un furioso Dentro de De un minuto O sea Más furioso De lo que está todavía O sea No me jodas Y este no es Está tocado de vida Y con la asesión De quitarse a los robots Pequeños Y es como en plan Ahí le están disparando Y no tienes cobertura Ninguna Aquí por ejemplo Sí Yo creo que se ha pirado uno O sea Estamos aquí En plan Jugando lo que sería Dos contra el robot Porque Yo digo que si hay otro Es como en plan Yo no sé dónde está Porque está alcohol Y el otro Yo no sé dónde anda Pero bueno Voy a meter aquí El robot pequeño Y a ver Llegamos ya por la mitad Vale Y ahora salen las mesetas Se me parece que a lo mejor Estaba muerta Pero bueno A ver Vamos a ir quitando aquí Los robots pequeños Y como de con tranquilidad ¿Sabes? Sí Y se va a enfadar O sea Nos pongamos como nos pongamos Se va a enfadar O sea Yo os digo que está diseñado A no ser que tengas en plan Un montonazo de fuerza Lo más normal Es que se te enfade Porque no hay otra A ver Voy a disparar por aquí Está el otro aliado Ahí que ha muerto Voy a salir ahora Y a ver No sé si está furioso Pero ahora sí que hay que ir Más osquito que nunca A ver A ver A ver Aquí todo es pequeño Venga Y venga Ya me ven aquí Corvo a curvo Y me voy a matar Pues cuando se cabree Hay que intentar No pirarse O sea En plan Cuando se cabree Hay que intentar Ya os digo chicos O sea Vamos Hay que intentar Disparar A la que te vas corriendo Y se han cargado ya Todos los aliados Así que nada Ya sabéis que ahora Corriendo Pues si me persigue un robot Como comprenderéis Pues hay que matarle Si o si Pero si no No vamos corriendo Yo creo que si no estamos Los tres aliados con vida Es que no hay Ni que enfrentarse al robot Yo creo Esta forma es que La dificultad demencial Que es una auténtica pasada Yo también tengo ahí Un punto de fuerza Que yo no sé en qué momento Lo he sacado O tenía un punto de fuerza Que eso sí que No sabría deciros Este que viene Por mí No No me van a reventar Está la meseta Por ahí por el otro lado Ahí está cogiendo Un punto de fuerza Que luego digo O sea Un punto de fuerza No sé Un saludo ahí A Perseo 12-35 Un saludo para ti A ver Son 28 O sea Está ahí Que casi lo conseguimos Chicos La parte más difícil Me toco ahora Y me van a matar Y el del call Es como en plan Estás viendo que estoy tocado de vida Ni le dispares Tío Pírate corriendo Por Dios Pírate corriendo No dispares Tío Pírate Bueno Dispara a la que te vas corriendo Pero Yo voy a contar La presión De ser el último O el del call No tío O sea Es un máquina Pero bueno Vamos a darle aquí otra vez A jugar Pero el del call Es un máquina Tío Pero bueno No tenía que disparar Si es que es así No tenía que disparar Se tenía que haber ido corriendo Pero bueno Vamos viendo A ver Vamos viendo Aquí hay que intentarle Ahora Quitarle el mayor porcentaje Que podamos Porque ahora es cuando Es digamos más fácil Luego ya se pone digamos Más complicado Y aquí esto es lo que os digo Que es como un punto de fuerza Pero es como en plan Porque ha tirado el punto de fuerza ¿Sabéis? Lo tira el robot Eso también ya os digo Que yo creo que en parte Es para fomentar El que te acerques ¿Sabéis? Pero bueno Ahora no es esto lo que os digo Hay un aliado que ha caído Pues ese es una cagadita Pero fuerte Hay que intentar Pillar los puntos de fuerza Y mantenerlo O sea No caer Y ahora si no nos con más puntos de fuerza Porque si no Lo vamos a flipar Y si se va haciendo fuerte Y no hacerlo No nos hacemos fuertes Malo Bueno hay que Con el lag Ya se la apalamamos Con tranquilidad Que estamos tocando de vida Hay que salir fuera de la zona de acción Recuperarnos la vida Ir viendo Vamos viendo A ver Vamos aquí Robot este No vamos moviendo A ver Por aquí La ulti Y nos vamos moviendo Venga Y para atrás Me ha falado aquí el este Que justamente cuando me tenía yo la cara ¿No? O sea No había No había otro momento Bueno ya le he cogido Porque hay que dispararle en movimiento A este Zorra Y ya está Es lo que voy a hacer O sea Le voy a disparar en movimiento Le disparo Y me voy a ir yendo para atrás Aquí la ulti Y para atrás Le disparo un poco Y me voy corriendo Independientemente De que me haya disparado O que no me haya disparado A ver Sobre todo Si hay robots pequeños Ni me centra en el grande Pasando completamente Vale A ver A ver Le voy a tirar por aquí la ulti Dentro de 50 segundos Se enfada Me encargo ahí El aliado Este Del hielo A ver Me quiero acercar A ver si le puedo tirar la ulti Y nada Le vamos a matar Le vamos a matar Me piro corriendo Me piro Me piro corriendo Que se me lia Se me viene aquí el lag Ahora Voy a tirar aquí la ulti Y le vamos a matar Se queda ahí el punto de fuerza Que es lo que hay Pero bueno Ya había otro por ahí Pero bueno Y vuelvo en 16 segundos Que se pire esta corriendo Venga No te gires Subnormal No te gires Me cago en tu puta madre Tío De verdad Mi jefe está furioso Tío Ahora venga El aliado derrotado Yo no me voy a pegar Porque tampoco te fomentan El pegarte Ahora va saltando Punto de fuerza De vez en cuando Pero es que no te fomentan Tampoco en pegarte O sea ¿Sabes? No te dan un plus De meterle daño O tal O de gemas O lo que sea A ver Y esta es como en plan Ya el aliado Es una idiota Tío Te lo doy de verdad Mi felicitación Es por ser subnormal A 11% de vida Tío ¿Por qué se pega? Pues han muerto Los aliados y tal Y te quedas ahí A pegarte Nada Tío Si es que pasó Y lo teníamos Y lo teníamos No lo podemos conseguir Pero es que no me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Pero bueno Vamos viendo A ver Que jugar con cabecita Ya os digo Que cuando esté en plan Hiper me da furioso O bueno En línea general Cuando vea que haya caído uno Me piro corriendo O sea Es que ni participo En pegando con el robot Ni nada Lo más importante Estar con vida Que Que ir bajándole Porcentaje Pues sobre todo Se te va a cabrear A ver Me va a pillar aquí El punto de fuerza Para tenerle yo El del hielo Es una chetada Ahora que lo estoy pensando Madre mía Pero bueno Vamos a disparar Yo estoy tocado de vida Si no estoy entero de vida No me pego con él A ver Se voy a meter ahí En el hielo Le tiro aquí la ulti Y no va a reventar ¿No? A ver Ojito Ha dejado otro punto de fuerza Que le ha cogido Lo debería de ir pillando yo Porque me fío más de Estar yo con vida Y tenerlo en plan Tenerlo yo Que Que de esta gente No voy a saltar El punto de fuerza ahora Que va a ir el noob este A por ellos ¿No? Los pillo yo Y nada Y otro se los pilla ahí Vale Robos pequeñitos Vamos a los robos pequeñitos Y otro punto de fuerza más Ya no sé por qué está soltando Como tropeciendo Puntos de fuerza No me lo digo Ahora Ojito No estamos muy bien Pero no entiendo Por qué está soltando Tantos puntos de fuerza La verdad Tenemos ahí otro Que podemos pillar No hay aliado derrotado Por lo tanto Me voy a esperar corriendo Pues primero Hay robos pequeños Me van a seguir Me los voy a poder cargar Y me los cargo aquí Tranquilamente Mientras tanto Va apareciendo El otro El otro estado Vale mira Otro robos por aquí Vale Y ojito Que el tomar este Cripas A ver Otro punto de fuerza Que tenemos O sea Ahora hacemos más daño Que en ninguna otra partida Y aliado derrotado Va Vamos a pilar corriendo Creo que si no están todos Y este coge otro punto de fuerza Más A ver Vale Me aparece por ahí Compañero Y mira Hay otro punto de fuerza Por aquí Yo creo que el de fomentar También es el darte Como la vuelta Ahora que lo pienso Pues si salen puntos de fuerza Por aquí No sé si los ha soltado Robot en plan aquí Están por aquí Porque tal O yo no sé Pero bueno Cinco puntos de fuerza Que tengo O sea Que ojito Me han liado derrotado Por nada Nosotros seguimos Dando la vuelta A ver Ya están aparejados El aliado Yo no me he metido Un robot Habíamos aliado Derrotado Aparece otro Ahí De asando Yo me voy Cargando los robots Pequeños Hay que jugar Como digo Con cabecita Que ya le he pillado El robot A esto Lo haciendo Con puntos de fuerza Y encima Están por aquí Sueltos O sea Que esto Es lo que yo No contaba Aunque te iba A rentar Dar la vuelta Encima Para La ponerte fuerte ¿Sabes? Pero bueno Y lo bueno Es que también Los robots Pequeños Venan a por mí No venan a por estos Pero bueno Todos los aliados Muertos Aliados derrotados Según han salido Lo han matado Y la gente O hace lo mismo Que yo O son retrasados Tío Lo doy de verdad Felicidades Soy mongolos De verdad O sea Es como en plan Si está muriendo la gente Tío No podéis Y a cabida Aparecer Y dicen En plan Vais a pegaros con él En serio O sea Es que de verdad El premio va a ser idiota Tío No sé por cómo Una vez he echado Punto de fuerza Otra vez No me imagino Encerado por tiempo En plan a voleo ¿Sabes? En plan de Pues bueno Lo tiro por Porque tal Pero bueno A ver Me ha pillado ahí El punto de fuerza Si no se lo va a llevar Uno de estos Y total Para que se lo lleve Para que muera Cada vez prefiero Tenerlo yo A ver Vale Ya me va a enchufar Vale Ya un aliado derrotado Y el otro se pilla bien El punto de fuerza Ahí Tener que acumular yo Pero bueno También es lógico Lo quieran coger ellos ¿Sabes? Pero vamos Es la que os digo Lo van a coger ellos Para morir ¿Sabes? Pero bueno Que es lo que hay O sea A mí Me da igual Que los cojan ellos Siempre y cuando Lo van a utilizar Con lógica A ver Vale Vale Y este otra vez Vuelve a coger Puntos de fuerza Se está echando Puntos de fuerza ¿Sabes? No está dejando Para los demás Pero Es lo que hay Este me lo fío yo O sea Vea por ellos Pero me lo fío yo ¿Lo ves? Yo la que os digo Que ya ha muerto ahí O sea Es como un plan Podría ir yo Con cinco puntos de fuerza Pero no ha ido Con cinco puntos de fuerza Por su culpa A ver A ver Dispara Nos queda ahí Los misiles Y corriendo Por aquí Venga Si sabes que Si hay un aliado Muerto No me pego en el robot Lo siento mucho Pero es así A ver Que también os digo Que deberíamos de estar Intentando Estar En plan Verano No es con el robot Pero en plan Triángulo No estar en plan Digamos En la misma línea Pero bueno A ver Es que si hay aliados Derrotados O yo dando la vuelta O que ya van ellos ¿Sabes? Ahí a A meterse un cabezazo Con el robot Y morir Pero bueno Ya sabes que ahora Si yo no estoy con vida Ya habrán muerto todos O sea Es que es en plan Madre mía De verdad Y este es que La que os digo Acaba de salir Es como en plan Chico O sea ¿Sabes? A ver El máquina El que tenía Todas las gemas Para él ¿Sabes? Esto lo ha apuntado De fuerza para él No ha dejado Para los demás Vale Vale Le he derrotado Y la que os digo Cada vez que me quiera acercar Pues Cae uno Así que nada Vale Me quito por aquí El robot pequeño este Y a ver Esto lo ha salido A dos voltos ¿No? Pues nada Yo me voy corriendo A ver Y es que damos cuenta Que corriendo Todo eso Y el daño Que te mete O sea Es que Sabes Es que es Increíble Todos los aliados derrotados Un punto de fuerza por aquí Que yo no sé Porque de repente Hay punto de fuerza Por el mapa ¿Sabes? Yo creo que los sueltan Aquí a voleo O los tira el robot O lo que sea No sé en base a quién No sé a lo mejor Si a lo mejor Si se cargan a los compañeros Te sueltan Punto de fuerza O cada X tiempo O yo no sé ¿Sabes? O sea Tiene que tener una lógica Porque no creo que los tienen En plan a ya Supervoleo Pero No sabría decir exactamente Cual es la lógica Y es que la que os digo Yo tengo aquí el lag Y muerto ¿Sabes? Pero es que menudo máquinas Tío, de verdad Me ponen super nervioso Porque es como en plan Si yo no estoy con vida Debemos perder la partida O ya lo sé yo ¿Sabes? Es que es como Si es que si salís Eres un mierda Que no tienes punto de fuerza Acabas de morir Y sales ahí Y es como Un robot enorme Cabezazo muerto Es como tío De verdad Por Dios Que han muerto Siete veces en la partida Jugaba con puta cabeza Tío De verdad Que es que yo no entiendo Tío Pero es que la que os digo La peña se acostumbra Estás tú con vida Y yo hago lo que me da la gana Y es como en plan No, yo estoy aguantando la partida Para intentar Pasarnos esto Pero es como en plan ¿Sabes? Que yo estoy aguantando la partida No significa que tú puedes llegar Y desperdiciar la vida Todo el rato ¿Sabes? Porque es así Pero bueno Pero bueno Un saludo Un saludo Un saludo para ti Y soy Man surge O sea Que te es un surge Al Al once Pues nada Pues está bien Y nada Muchas gracias por llamar El botón en seguir Borja 3680 Muchas gracias por llamar El botón en seguir Yo si te sirve de consejo No sé en qué rango tengo Al surge Pero vamos Le tengo a más Yo le tengo al 17 Ya veis que le tengo por aquí Así que Así que nada Con fuerza 6 No se vale Con todos los refuerzos Yo los refuerzos La verdad no te sabré decir Si te refuerzas Ahí los gadgets y tal Es así que seguramente No tenga En plan a un juego ninguno Pero bueno Vamos viendo Que esta de momento Por lo menos Oye Viene ahí Uno con lanita Y tiene el otro Que viene con el Frank O sea que Veo bastante vida No sé El otro gadget O bueno Yo lo del tema De los gadgets y tal No sé lo que tendré Porque me van tocando La verdad Y los tengo por ahí Que tampoco tal Y si es que tiene Como 600 copas Al menos Tiene 600 copas Seguro Porque creo que era Rango 20 ¿No? Cuando Tenía 500 copas Y Era que os digo Que Que yo No he llegado A rango 20 Con el surge O sea que Lo más Seguro es que Bueno Le tengo por ahí En 400 y pico No sé cuántas exactamente Pero En 400 y pico Y a ver Yo la que os digo Chicos A pillar mis puntos de fuerza Y os que vean Haciendo lo que puedan Y ya está Sabéis que Si ha liado o derrotado No me pongo Con el robot Y a ver Mira sale Alejandro este Que tiene el Frank Otro punto de fuerza Que lo voy a pillar Yo Se está acabando Todos los puntos de fuerza Así que me fío Más de mí mismo Sabes que De esta gente Voy a parar el robot Si no A lo mejor Me habría matado Una vez que Está cabreado Ojito Que estoy Súper Súper tocado de vida Me ha llegado aquí Un disparo Deberto No saber de dónde Está súper tocado de vida Y casi me terminan De rematar Y otro punto de fuerza Por aquí Me voy a pillar Me voy a plantar Con cuatro Vamos aquí La ulti Y para atrás Los puntos de fuerza Tampoco crees Que se nota tanto Se nota más bien A nivel de vida Sabes Pero ya está O sea Para de contar O sea No crees que Es en plan Le quita más porcentaje A ver Este Lo pillo yo por aquí A ver Ahora lo bueno A ver Se nota de cara A los robots Por ejemplo Pequeños Que esto lo quita Súper rápido Pero de cara grande A ver Se tiene que notar Porque tienes que hacer más daño Sabes Pero que Que no veas A ver Pero me van a matar Vale Pues nada De puta madre Por todos los puntos de fuerza Tomo por saco Así de simple Pero bueno Puedo unirme Sin ningún tipo de problema Ahora te pongo el link Y te puedes unir Vamos El link Elite Este Así que nada Vamos viendo Hombre Ahora como Me da el segmento De la partida Pues como que no puede Sabes Pero Luego cuando termines Te pongo por ahí Elite O el código De grupo Y te unes A ver También me voy a quedar aquí Robot y se han cargado Ahí un aliado Vale El jefe está furioso Está ahí La puerta de arriba Han saltado por aquí Un punto de fuerza Que podía ir ya con siete O por ahí O sea Era en plan Una locura Tengo una carga La alejando Este casi seguro Como aquí los misiles Se me ha matado Tenemos que dar la vuelta Yo creo Como Sabes En plan La vuelta en círculo Tenemos que ir todo el rato En círculo Y dándole la vuelta Así Este a ver Vamos a ir para el otro lado Aunque creo que el Frank Ha salido ¿No? Porque yo he muerto Antes que él Está por aquí Me he cargado ahí El Anita A ver Vamos a hacer la del círculo Básicamente Chicos A ver Van a disparar Y es la que os digo Te vas corriendo Y es que aún así Te está enchufando O sea Así de vida Y estoy literalmente Yéndome corriendo ¿Sabes? Y me ha matado Increíble ¿Eh? Flipas Y literalmente Ni me he enfrentado con él O sea Me he ido corriendo O sea Flipas Flipas No sé Cómo vamos a matar A esto Así os lo digo Yo digo por aquí Corriendo Todos los aliados Derrotados Y se los han cargado Los robos pequeños Van a pirar aquí El fuego Me van a matar Tienes que hay que buscar Enfrentamiento A los nuevos robotos Hay que pirarse corriendo Porque no somos capaces No somos capaces Tengo a As Al 8 Pero con 100 puntos de fuerza Lo podré subir Al 9 Porque tengo suficiente dinero Vale Pues felicidades Pero vamos Vamos viendo Te voy a poner por aquí Lo que sería El este Y Y Y Y Y agrégame Si quisieras El código de grupo O lo que sea Pues también te lo puedo poner A ver 9PLI No sabes que es un 0 Detrás de la I R U J R No es que aquí De todos Vamos en pantalla Pero es 9PLI 0 R U J R Así que está bien Escrito por ahí Si un momento Sin problema Ya me lo he dicho Chicos Nosotros vamos a seguir Haciendo las misiones Esas O sea Como comprenderéis Vamos a poner por aquí Lo que sería La La Y Mimamente Y Vamos a Ponernos por aquí De misiones A ver Vamos a jugar Atrapa gemas Digo Atrapa gemas Suprense en dúo Pero bueno Vamos viendo A ver aquí El chaval Si nos manda El este Soy Molen Freddy Pues vale No entiendo Por aquí te llamas Red Tweet Y ahí te llamas Molten Freddy Está bien A ver Es súper Lógico El nombre Que te pones En este Pero no me han mandado Nada Te voy a poner Por si acaso Aquí El código del grupo También Molen Freddy Rechazar invitación Al equipo Vale Te tengo por aquí Ya agregado A lo mejor Vale Pues te voy a invitar Sabes que siempre En el código Unido Vosotros Porque ya sabéis Que Si no No Se genera Todo el rato Otro Código De grupo Y tal Pero bueno Venga Vamos a darle Ya sabéis Chicos Que Hay que hacer La misión Esta De su prevención En dúo Así que Vamos viendo Chicos Ya a ver Ya a ver Está bueno Por ahí A Surge Que está obsesionado O sea Es como Tu brawler Favorito Imagino Pero bueno Vamos viendo A ver Vamos a ir con Jesse Ya sabéis Chicos Que Que es El brawler Que tengo Que hacer La misión Básicamente O sea Vamos a meter Creo que Punto de daño Está caído Que es como En plan Te gustará Surge Pero Hay que jugarlo Con tranquilidad Ya sabéis que Hay que ir Subiéndolo De rango Poco a poco Vamos viendo Diría de saber Pillar la gema Del cofre Y eso Sí Y muero Espera que aparezca Aquí el chaval Pero bueno Ya han visto Sí Es que han hecho La de Sabes Con los niños pequeños Han hecho La de taparte Los ojos Pero Pero vamos A ver No más Han de ver Enforzado Un ensurge A mí me da Aquí el lag Pero bueno Se ha cargado La bufanda O sea Ahí desde luego Me ha dejado Impresionado No sé Cómo andaría De vida También hay De la bufanda Pero oye Estapo A ver Vamos a ver Que se están Tendiendo por aquí Estos se tiran Están juntitos A ver si podemos Aislar a alguno No es este Por ejemplo Que está solo Y está sin gemas Pues como comprenderéis Si lo podemos hacer La de tú por un lado Yo por el otro Y me viene la del terremoto Que no me lo puedo creer Espérate corriendo Y a esperar Que salga yo Pues no me lo puedo creer Me comí la del terremoto Ahí de una manera Pero espectacular Un jodido de gemas O sea Yo no me enfrentaría Y este es como Te vas a enfrentar Con el que tiene 10 puntos de fuerza Nada Muerto Sí Pilla mi este Que te va a coger la ulti Pilla mi punto de fuerza A ver A ver Hay que estar ahí Con el oportunismo Porque esos por ejemplo Que tienen tantos puntos de fuerza Están súper tocados Llegamos Les Damos ese golpe de gracia Y flipas A ver 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 Y se lo ha cargado José Tío O sea Chapo O sea No sé cómo lo has hecho Pero hemos ganado la partida Increíble O sea Te lo prometo Increíble Y tenían O sea El mérito es No solo ganar la partida Que es difícil Sino que tenían 11 puntos de fuerza Y no sé qué O sea Increíble También es normal Porque sabes Tiene un surge ahí Súper chetado Con 11 puntos de fuerza Como dice él O sea Ahí chapo La verdad Desde luego no ha sido fácil Que esto lo digo siempre Que oye Tener un surge con 11 puntos de fuerza La verdad lleva al chaval Su esfuerzo Y oye Que Sabéis Que no se consigue todos los días Ya os digo Así que la verdad Que chapo Pero bueno Vamos viendo A ver Me viene por aquí El Frank este Yo voy a intentar Tenerle la distancia cogida Vamos viendo Pellamos aquí los estos A ver Me van a reventar Este lo van a terminar Reventando Nada Esta Nos ha pasado Que tenemos muchos puntos de fuerza Y nos hemos flipado Casi de simple O sea Ese es el resumen Había un Frank También por ahí Que era Era demasiado Pero bueno Esto lo van a matar Porque van a coger Los puntos de fuerza De ellos Me van a matar Yo he sido más rápido En correr Y por si no he muerto Voy a quedar por aquí Y esperar a que salga el chaval Y ahora tenemos que ir para acá Para enviar los puntos de fuerza Pero a ver Se va a meter para el medio Bueno Se va a meter para el medio Pero bueno A ver Esto se está teniendo El enfrentamiento aquí Me he cargado ya Los 7 puntos de fuerza Y me van a matar Es decir Si jugáramos juntos Pero bueno Él está aquí aguantando Los arbustos Así que bien Ya se pega Vamos a morir Pero vamos Pírate corriendo Pírate corriendo Que flipas A ver Ahora me va a dar el lag No me lo puedo creer Ahora la que aparezco Me meto para acá Y a esperar Quedan 3 parejas Siempre hay la que os digo Quedamos nosotros Si las 2 Que se peguen ellos Y nosotros Hay al oportunismo Vamos viendo Y este Que mete unos hostes Que flipan Mira que os digo Si vamos a por uno Vamos a por uno O sea Es que ahora De repente Se ha ido a por los de arriba Sabéis Esto es lo que os digo Siempre Es como si nos enfrentamos Pues la verdad Que el chaval Mete unos hostes Como panes Sabéis Pero es como en plan Si vamos a por eso Me hay que hacer Peganote con los otros O sea A mi eso de Me pego un poco con este Me pego con otro O sea Al final Esto es como en plan El típico matón de clase Que le tiene todo el mundo A jolía Que caigas al suelo Van a ir a pisarte la cabeza O sea Esto es así Pues esto es lo mismo O sea No te puedes pegar con uno Con otro Si nos pegamos con uno Nos pegamos con uno Si los otros no disparan Le volvemos los disparos Pero si no Nada Porque es que es como en plan Tenemos enfrentamiento con ese Que encima tiene 7 puntos de fuerza Y nos vamos a pegar a los otros Sabes Es como en plan Venga Sabes En vez de ir 2 contra 1 Venga Vamos a buscar otro 2 Para ir 3 contra 2 O sea Sabes Pero bueno A ver Por aquí No me tiene que haber metido yo Por aquí A ver El del veneno Porque el del veneno Le he quitado el punto de fuerza Y me tiene todas las ganas A ver Tenta unir con el chaval Está por aquí Aquí no se lo deis Esperarnos de fuera ¿Sabes? Para tener ahí El oportunismo Estaba pillado Los puntos de fuerza Que este ya se ha aceptado Pero de una manera increíble También me da el lag O sea Que ojito Pero bueno Estamos cubiertos Espero no aparecer muerto Un dragón aquí al aliado Y nosotros aguantar aquí Quedan 3 parejas El lagodrigo Quedan otros 2 Que se peguen entre ellos Me voy a ir al chaval Y me voy a matar Y eso Me subes de rango No te metas No te metas Porque se lo quedas Tú tío No te metas Y te vas a meter Con los que tiene más puntos O sea En serio Me voy a comer las minas Se me paraliza Encima de las minas Tío Encima de las minas Que no eran ni de estos O sea Le ha hecho la partida El bo Es que me cago en todo Tío Pero bueno Nada Venga Vamos viendo Te hace muy difícil Y ahora la victoria Pero bueno Vamos viendo Vamos viendo Aquí en línea Pero del medio No salimos ya Y ya está No nos metemos Más para adentro No, no Si tú te metes Más para adentro Felicidades Yo no Yo me metí Hasta donde había cofres Ya está Si no hay regalo Y hay hostias Pues como comprenderás A menos nos aumentan A entrar A ver Vamos moviendo Yo he pillado un punto de fuerza Y él sigue bobeando O sea que se dispara Con uno con tal Y al final De momento Yo no veo aquí la gema Y me van a matar Porque la que os digo Él anda bobeando Que al final Aquí ya me contáis Cuántas gemas Ha rascado Y yo ahí solo ¿Sabéis? Pero bueno Felicidades A ver ahora Que me la va a coger Esa gema Y si me la vas a coger Te van a matar Prácticamente Vamos viendo Pero va a caer Y justamente Vamos a darle Nada chicos Vamos viendo Con cabecita Ya os digo Chicos Con cabecita ¿Sabes? No puede ser en plan Ves que tu compañero No sigue ¿Sabes? Esto diré Bueno Tú también Por esa regla de tres Si ves que tu compañero Tal Es que yo veo Que si mi compañero Se tira por un barranco Es como en plan ¿Sabes? Le digo a Dios con la mano Y ahí se queda ¿Sabes? Así te lo digo Vamos Ya os digo chicos Que sin más Aquí intentan ir juntos Pero claro ¿Sabes? Si te vas a ir a suicidar Pues ¿Sabes? Tienen mi felicitación O mi Mi permiso ¿Sabes? Pero vamos Que no No voy a No voy a suicidarme contigo Como comprenderéis Así que nada Otra vez Sacar a uno Y otra vez muerto ¿No? Si es que la que os digo Que ¿Sabes? O sea Al medio Es que no No hacemos nada Mejor no un gofre Aquí eh Los cabrones Ni uno Vamos a esperar Vamos a esperar chicos Tengo aquí en el medio Disparando En plan una deana Venía a matarme Que me viene bien ¿Sabes? Porque lo van a ver Van a ir a por él Porque no tiene punto de fuerza Lo deja tocado Rajamos nosotros No he muerto cerca Y ahora lo mola Es que a muerte Me va a delatar la posición O sea que Increíble Ahora me da el lag Vamos viendo Que encima En la zona final Y este Sin punto de fuerza Y va a ir ahí A pegarse Es que Flipas eh O sea Si es un valiente No es un loco O sea Así lo digo Este va a matar Si no me ha quedado otra Pues está haciendo esto Pequeño Este va a matar Cuídate corriendo Nada No mata Bueno El top 3 Puedo jugar Pues es la que te digo Si te dan permiso Tus padres Me parece bien Si te refieres con nosotros Sin ningún tipo de problema Te pongo por aquí El este Que creo que te tengo agregado ¿No? Porque creo que Hemos jugado hace nada Pero bueno Para el dúo No puedo jugar Tengo que poner por aquí Atrapajemas Y No está En plan No está Así que se me tiene que agregar Pues te pongo por aquí El este Es 9 P L I 0 R U J R Te lo pongo por aquí Ya sabes el link ahí Para que me agregues Así que nada Vamos viendo Si quieres jugar ¿El qué? Lo de confirmar el evento Todos contra uno Vale Pues si queréis Un problema Si queréis podemos jugar eso Pero en la que os digo Vamos a jugar Si tenéis desbloqueado Lo de demencial Si no Pues como que no Sabéis O si Tienes dificultad normal Es que para eso No O sea Haber espabilado Y haber hecho el evento Sabéis O sea No vamos a ir a jugar Atrapagemas No me voy a repetir Desde normal Para adelante O sea Sabéis O sea No Yo ya tengo demencial Cuando desbloqueéis lo de demencial Jugamos Nosotros lo vamos a hacer Las misiones Estar Y en la que os digo Chicos Vamos a hacer lo de atrapagemas Que tengo que llevar Tres o más que más Durante 60 segundos Que no debería ser complicado Ya os digo chicos Así que vamos viendo Pero bueno Vamos a ver que tal Tenemos que seguir haciendo Los puntos de fuerza Y todo eso Pero bueno Vamos viendo Pero vamos Es que la Yo ya sabes que estoy en último nivel Es que tenía que ser Juego normal Difícil Tal Y es como Me voy a tirar media hora ¿Sabes? Para volver a subir A esta demencial A lo mejor con vosotros ¿Sabéis? Como con vender ahí Pues va a ser que no ¿Sabéis? Bueno Se me dice Bueno Es que lo tengo De nivel maestro Tal Ganamos juego Tal Pero no O sea Tenerlo de primer nivel No O sea Yo lo siento mucho Pero no Ya veo como nos organizamos Para pillar Las Las Estas Las gemas Que tampoco me preocupa ¿Eh? Se las pillamos ahora Con la Jessie bien Si no Luego con otro brawler Ya sabes que con la Jessie Tenemos que meter En principio Creo que le da daño Está disparando por aquí Este Que no me deja avanzar Tener aquí la ult El cabrón este Que es que no puedo avanzar O sea Que me tiene concretamente Ahí metido Y es que no podía avanzar Me tenía bloqueado Vamos a avanzar Intentar hacerle focus Ahí el cabrón este Del darle Y nada Y van paralizado Tío O sea Está siendo espectacular Nos están poniendo Las pilas La verdad es la realidad Nos están haciendo Un placa placa Que ninguno Terminamos de matar A nadie Y estamos haciendo La Diana No No os digo Chicos Ellos han jugado Muy bien Yo aquí la MC Que casi me la cargo Pero un casino vale ¿Sabéis? Se han reventado Tenían ahí Al Barley Sobre todo Que ha sido Un máquina Le han dado El mejor jugador A la MC Pero vamos Para mí Ha sido el Barley El que ha hecho Todo realmente No os digo Chicos Pero bueno Vamos viendo A ver que tal Pero vamos Las gemas No las he podido coger O sea No he podido coger Ni una Ni yo Ni ninguno Así que lo que hay Pero bueno Vamos viendo A ver que tal Yo desde luego A nivel de subir Esto Nada ¿Quién piensa En suscribirme A este canal Porque tengo Mi suscripción Gratis Si te he visto Y me diviertes Mucho ¿Qué ventajas Tienen los suscriptores? Pues ninguna O sea El resumen Es así O sea La realidad Es que ninguna O sea No tienes En plan Nada en especial ¿Sabéis? O sea Hay gente Que te puede sortear A mejor cosas O tal Pero yo Realmente La que os digo Yo ¿Sabéis? Pensar que soy Una persona En ese sentido Normal En el sentido De que No soy Un youtuber Multimillonario O sea A lo mejor En un futuro Pues yo que sé Si tuviera aquí No sé cuantos Suscriptores O tal Pues haría Lo típico De un sorteo O cosas que veo Yo por ahí ¿Sabéis? Pero ya está Pero por lo demás Yo creo que los suscriptores Ahora mismo La única ventaja Que tienen Es en plan De cara Oye Soy suscriptor A lo mejor Si yo que sé Por ejemplo Estamos jugando En brownstar Y está por ejemplo El grupo lleno Oye Soy suscriptor Pues Tiene ventaja A la hora de jugar Conmigo Sobre otros Por ejemplo O sea El 1v podría En ese sentido Tal Pero ya está O sea No Tengo emoticono No tengo Yo que sé Nada en plan Así especial Es la realidad Así que no Vale Pero normalmente Es muy nervioso Solamente he preguntado No en sí No es nervioso Esperamos Es la que os digo Si esperas En plan ahí Oye Te voy a regalar Un coche Por suscribirte Pues no La realidad No te puedo vender En plan No Tienes aquí Yo que sé O 80 cosas ¿Sabéis? O sea La realidad es que Si quieres suscribirte Pues se agradece Pero Si esperas algo a cambio Pues La realidad es que no Así que nada Pero bueno Vamos viendo Voy a perder Aquí todas las gemas Aquí el chaval A ver Vamos viendo Pero no nos acercamos Ni de coña ¿No? No No nos acercamos Ahí ni de coña Chicos No 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 hemos defendido Como entenderéis Me da Me da igual ¿Sabes? O sea En ese sentido No vamos haciendo tan rápido Pero bueno Hemos hecho ya Lo del daño con Jessie Así que básicamente Vamos a mirar ahí A ver que otro brawler Nos ponemos Ya a ver Se me cierre Se me abre Brownstar Porque hay veces Que se te cierre Se te abre Brownstar Porque le da por ahí Sinceramente O sea No hay más Pero bueno A ver Y hemos hecho las misiones ¿No? Así que ya lo que sería Jessie Lo tenemos Y después ¿Con quién te vas a poner? Me voy a cambiar Creo que tenemos por aquí Recuperar 5.000 puntos en salud Con Pan Pues me voy a poner aquí a Pan Únicamente Y vamos a intentar A ver si hacemos lo mismo Es que sabes que Es que Me da la sensación De que eres un poco agresivo Pues vale Pues ¿Qué quieres que te diga? O sea Si te da esa sensación Pues perfecto Vamos a meter aquí Lo que serían Los chavales Que a lo mejor Como se me ha ido Pues se han salido El jugador no está conectado Pues se le ha ido aquí al chaval Y al otro chaval Vamos viendo Está aquí El único de los José Joaquín Aquí en XD A lo mejor se ha jugado La partida Sabéis O cualquier historia Pues han peorado los dos A la misma vez O sea que Nada Pero bueno Y el José Joaquín Este Antes le ha pasado lo mismo Así que nada Hay veces que se le va la conexión Así que nosotros Vamos a seguir aquí En dúo Vamos a cancelar la invitación Y nos ponemos por aquí Oye pues Me ha vuelto a la conexión Porque antes se le ha ido Así que nosotros En dúo De todas formas Está en el hueco ¿Sabéis? En ese sentido Es ningún tipo de problema Que se puede unir Así que nada Vamos viendo Vamos a darle No digo chicos Yo de todo este chaval Se va a tener que ir a la conexión O lo que sea Yo digo que va a tener que pasar algo raro A mí entre que me ha salido Y a ellos Yo digo que le va a tener que pasar algo raro También Pero bueno Estamos aquí Con el 0 Si va con la Bea Que no es Una mala opción Ya sabes que nosotros Concretamente con Pam Tenemos que recuperar El punto de vida No me da aquí el lag Que yo con Pam Si no me puedo permitir A lo mejor un poco Tomar una actitud Un poquito más agresiva A meter más para el medio O lo que sea Pero bueno Vamos viendo Pues que me ha dado ahí el lag Y la Bea Pues se ha quedado Se ha quedado en plan sola A ver Vamos a venir por aquí El el ojo ciclónico este A ver A ver A aparecer ahí La compañera Y se han virado corriendo O sea que En plan a veces la compañera Sin gemas ¿Sabes? O sea que Mucho miedo he visto yo ahí A ver Tenemos otro punto de fuerza Ahí Vale La de los que pregunto Es esta Se ha quedado sin un compañero Y se ha perado Y ahora Y la Bea esa Pues ha muerto Vale Este tiene el Otis Este Bueno no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chicos Vale Voy a ir ahí Con otro punto de fuerza Que al final El Giri Que lo iba a decir Se ha dado la vuelta A las cosas Pero bueno Este tiene que esperar Que está ahí en el arbusto Y me parece bien Está esperando a que salga Que ya es que está El círculo Haciendose ahí Ya más pequeño Y ya ojito No hay mucho por aquí Y nada Nada Para matar Es que tenía En el punto de fuerza Me había dado uno Ahí Bastante ganar Chicos Pero bueno No quiere No quiere repetir Aquí Vea Sabes que esto es lo típico De ganas Muchas veces no quieren repetir O sea que tú imagínate Si no ganamos Pero bueno A ver qué tal Depende mucho La vez que cuando Jugamos con Giri Depende mucho también De a ver quién es El que El que nos toca Sabéis A ver qué brawler tiene A ver cómo juega Que no me conozco Como uno de vosotros Que ya por lo menos Se vale Va a jugar con este brawler Sabéis O juega de esta manera Sabéis Que con un Giri Que vete a saber Qué brawler te toca Cómo juega Sabéis Esto al final Es más complicado En ese sentido Pero bueno Giri ha muerto No sé cómo habrá muerto Pero bueno Ense están 100 puntos de fuerza Y ya No queda No queda nadie O sea Increíble O sea Y estos 15 puntos de fuerza Que es home plan Chicos Pero si no me ha dado tiempo Ni a dar media vuelta al mapa Ya tenéis 15 puntos de fuerza O sea Flipback No sé cómo lo habrán hecho Pero increíble O sea Increíble Y creo que me ha hecho Lo de las No sé si va a repetir Si va a repetir el chaval Pero creo que me ha hecho ya Lo de las Victorias Bueno Lo de No sé si una victoria O matar enemigos Creo que era En supervivencia en dúo Y creo que ya A lo mejor lo hemos hecho Pero bueno Están jugando juntos Y el Giri se ha ido Para el otro lado ¿No? Bueno Nosotros vamos a tener que ir Con el Giri Ahora es como en plan Están los que se han pegado Conmigo Y los que se han pegado Contigo ¿No? Me vienen persiguiendo Aquí el punto de fuerza Me pilla el otro Que se ha metido por ahí Y este de Brock Este vas a llevar lo listo Lo vas a llevar Vale Me pilla el punto de fuerza Espérate Y encima de este Es el que me ha matado Antes La llegada muerto A ver Ojito 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 Ahora me da el lag Vamos a meter aquí el arbusto Y van a pasar a nosotros Y van a pasar a nosotros Ahora hay el Giri Que algo de ¿Sabes? Algo a entretener Se nos está sacando el veneno Vale Ahora hay que sobrevivir Y a ver 10 puntos de fuerza No me lo puedo creer Me voy a meter para el medio Me voy a poner el chiringuito Este que tiene ahí Llego de la vida A ver si con esto Algo podemos hacer Nada Se no han cargado Nada Es que Es que Es que Es que tienen muchos puntos de fuerza Es increíble O sea Es Vamos Es muy difícil Encima de ellos Tienen el del bate Que encima Según se hace Este más pequeño Nos podrían haber Reventado Pero bueno Si no Ahora nos dan los de derrotar enemigos Se conoce que en la de los partidas No he derrotado a ninguno A lo mejor Y por eso no me han dado Este Pero bueno Moviendo chicos A ver Cambiamos de Giri Y uno con el Poco Que me viene bien Porque tengo que recuperar El punto de vida Así que me viene bien Y luego encima Esta también tiene vida de por sí O sea que ahora mismo Tenemos más vida ¿Sabes? La verdad que son dobrables Que se complementan muy bien Pero claro Es la que os digo Otro que va al medio ¿Por qué la gente va al medio? Pues esto es como ¿Por qué la gente bebe y conduce? ¿Sabéis? Porque la gente es estúpida Por naturaleza O sea es así O sea Es así O sea Te sabes descalabrar Cuando eres un niño Antes que hace Trigonometría inversa O sea Somos más tutos Que inteligentes Es lo que hay chicos Así que Hacen la vida Pero bueno Se cargan ahí al giri Que normal Y otro que me venía persiguiendo Pues al final Puedo venir persiguiendome Puedo venir al karma Y mueres Me meto por aquí Y que se peguen ellos Encima el giri No está con vida Me voy a delatar La posición del giri El punto de fuerza Tiene el otro Encima a mi me da El giri Y ya veréis como va a disparar Ya veréis como va a disparar Y se va a liar No sabía yo Sabía yo Que va a salir el giri Por aquí Y se va a liar A ver Ese compañero Como se va a morir Ahí con el veneno O sea Es como en plan El compañero de este chaval Aquí no van a reventarse Esto lo malo Bueno Buscas el enfrentamiento Sabéis Que luego hay otros listos Que están ahí esperando Observando A ver a quien se pega Con quien Sabéis si ya está El giri Pues que jueguen con él En su casa Sabéis O sea Desde al final Quien ha ganado Los que se han metido al final Esto como en Todos los estos Es que es así El más listo Es el que se mete al final Ese es el que gana siempre Chicos Pero bueno El giri se mete para allá Deberíamos de haber ido para acá Pero para qué Vamos viendo Vamos a dar aquí la vuelta Al final se ha metido aquí Para ser el idiota Porque es como en plan A ver Escuchad Pero Sabéis Aquí no había cofre No había de nada Para qué te ha sido para este line Y no te ha sido para el otro Tío A ver si te lo digo Este es como en plan Está separado de tu pareja O yo no sé Con amor Que se va a meter ahí Entre dos A pegarse O sea Es como en plan Chico Estoy intentando pegar yo Desde lejos Con el linamite A ver si rasgo algo Y tú te metes ahí En el medio No me da elaje En un momento Muy malo Y aquí se lo van a cargar En dos segundos Pero bueno Que me deten con gente Tío De verdad Os lo digo Que Madre mía Tío Tanto costará Llegar y decir Ay, ay Me voy a pegar Dos contra uno Que O sea Si te vas a pegar Tú contra otros dos ¿Quién tiene más probabilidad de perder? Tú, ¿no? Que vas solo contra dos ¿Sabes? No sé Es que yo creo que tampoco Hay que ser ingeniero aeronáutico ¿Sabéis? Pero bueno Este es para el medio Que no me voy a meter yo para el medio Ni de coña Este es como en plan Está bien, eh Has disparado ahí Las Ya Has ayudado a conseguir los cofres La verdad que te lo agradecerá Lo que dice No los enemigos Esto no me van a matar Nada Aquí me han pillado Me han pillado entre dos Porque este está por aquí Pues disparo Me voy Disparo Me voy Es como en plan ¿Sabes? Te creías que estás haciendo algo Pues estás disparando Pero a nivel de productividad No te has cargado a ninguno No has conseguido puntos de fuerza Sí, mucho disparo Mucha mierda Pero ya está No tiene aquí los de la vida Y nada Aquí muertos Nada De la que os digo Si ya está Y diréis que ha hecho el guiri Pues ya está Están ahí disparando Disparo Me voy Y tal En aquí viene el veneno Y hasta que Es que son cosas, tío De flipar Pero bueno Vamos viendo No me queda otra Que jugar en dúo Ya os digo Para hacer esta mención Y me jode muchísimo Pero bueno A ver Me pillé esos dos Y yo me pillo estos por aquí Porque este me imagino Se lo va a tomar con tranquilidad Porque va con un tic Que también Ole su huevo Con ir con un tic Aquí en su provincia O sea, madre mía Es un máquina, tío Y vamos viendo Y se tuvo que coger el enfrentamiento Están pegando Y el tic va a morir Pero vamos Ahora me veo que el tic moría O sea Lo he visto antes de que muriera Y dices ¿Por qué? Pues porque Si eres agresivo con un tic Malo Este me voy a cargar Vale Recupero la vida Ahora es mi compañero Él está solo Me acabo de cargar al otro Y está sin gemas O sea que Nos apañamos bien Le ganamos Vale Me pillo aquí los puntos de fuerza El otro chaval acaba de salir Vale Se ha entretenido ahí Con la mierda que he tirado palo de la vida Igual Muerto y ganamos Madre mía Increíble chicos Diríamos que se ha repetido con el tic Que sí, hemos ganado Pero no me voy a repetir con el O sea Primero hemos completado la misión con la PAM Y él la que digo Bueno No voy a repetir con el gris este Porque madre mía Pero bueno Abrimos aquí lo que sería la cajita Que alguna vez en una de estas cajas Nos ha tocado ahí Lo que sería un brawler Pero A ver O sea Eso es la mierda de la caja Si no toca O sea Tú imagínate Uno de estos Pero bueno Y a ver Tenemos que infligir 1600 puntos de daño Con Nani Que me lo puedo poner Y podemos seguir En super encendido A ver que tal Tenemos que matar Dos Y con eso Lo conseguiríamos Chicos Así que Vamos viendo Esperamos Tenemos ahí Que hacer la La misión nuestra diaria También La misión nuestra diaria Es llevar conmigo La de La de Mil No La sexta Yo creo que me va a poner Aquí a pam Vamos a hacer la mision Esa de atrapajemas Y cuando la terminemos Pues ya nos ponemos A terminar la otra De supervivencia Que tenemos más tiempo Para hacer la de supervivencia Que esa os recuerdo Que es diaria Entonces como es diaria Pues a ver Mejor vamos a hacerla Que si no Luego nos da la perece No la hacemos A ver Ojito Y este en un Frank Que Hostias Vamos a pillar ya aquí Gema Ya sabes que tengo que Llevar 3 Durante 60 segundos Que es mucho tiempo Lo digo chicos Primero hay que tener 3 Y luego ya Bueno Tengo los 3 A ver Si somos capaces Llevarlo durante 60 segundos O durante cuánto tiempo Nos ha paralizado aquí Nos va a reventar Llevo 5 Que es en plan Si llevo más Me deberán pedir En vez de 60 Yo que sé 30 segundos En base a llevar más Pero veo que no Estas formas no se lo especifican 3 o más Este ahí Todo va de vida Esta es la de la última Que no me va a tener más Vamos Un Frank muerto Venga Yo para atrás Que estoy ahí Que vamos Tiene que quitar Toda la vida al Frank Porque al final Es un poco el enfrentamiento Que busca el juego Pero mira Ahora tenemos aquí el lag Vamos Este se está Se está jugando bien No digo chicos También tenemos Pam Ya sabes que es un brawler Muy chetado Pero bueno Ya desde luego Lo que hemos completado Los de los 60 segundos Seguro O sea Con los de las gemas Pero vamos Tengo que seguir jugando Con cabecita con ella Porque como comprenderéis Vamos a poner aquí Los de la vida Que tengo las gemas Que tengo las gemas Tenía que rodear Y enchufarlas desde aquí Que lo voy a intentar hacer Desde aquí De este ángulo Tengo aquí la ulti Y vamos viendo Tengo una hecha para atrás Nosotros no tenemos Al menos nada que perder Nosotros ya hay las gemas Pero bueno Da igual Sobre todo hay que intentar Recuperar las suyas Nada 15 segundos El que sea Hasta aquí Alstom Se me ha paralizado No lo puedo creer Vamos a perder Chicos Pero es lo que hay Pero bueno Hemos completado La misión Esta de Atrapajema Ya por lo menos No tenemos que jugar Atrapajema Si no queremos Y a ver Tenemos aquí Llanar 20 batallas En Malone Brown Que nos darían aquí Un emoticono De yo que se De que movida Podemos hacerlo De completa Un nivel De todos contra uno Que nos quedaría Lo de demencial Que yo creo Que lo que vamos a hacer A ver si ya Nos lo quitamos De en medio En el día de hoy Y a ver que tal Que jugamos con Pan O sea Pan Tiene un huevo de vida Y va La verdad que Bastante bien Así que vamos viendo Y uno con el Frank O sea Ahora mismo Vamos viendo Y esto lo que digo Es el último nivel Y empezamos ya con Llan O sea Que cojonudo Sabéis Empezamos Empezamos bien Pero bueno Mejor relaja ahora Que no Luego más para adelante Porque como me va a dar Si o si Pero bueno Ahora aquí El daño Que luego De fuerza y eso Tampoco vamos al pan ¿Sabes? Pero bueno Llevamos también Un compañero Que es el del Frank Vamos a fliparlo Con el del Frank Vamos moviendo Un punto de fuerza Lo he cogido del Frank Que es como en plan Chicos Que tienes que ir cuerpo a cuerpo O sea Que me lo pilla el genio Pero bueno, pero lo pilles tú, es como en plan Es un desperdicio de punto de fuerza Pero increíble Pero bueno Pues que lo más normal es que muera, ¿sabes? Que no es malo, porque él tiene que jugar Hacer sus partidas y tiene que hacer lo que tiene que hacer Y tiene que ir cuerpo a cuerpo Tenemos probabilidad de morir que otro, pero es como en plan Tío, ¿sabes? Sé lógico y no quieras, no, todo para mí, no O sea, una cosa es que En vez de yo lo pille En la genu, ¿sabes? Pero Él no lo puede pillar, porque lo va a perder Lo que es que no lo quitamos Este ya se ha encabronado Pero bueno A ver si pillamos el otro punto de fuerza Lo pilla ahí la genu Y al final está dividido, pero bueno Está muy bien Y ya sabéis que lo malo de la ulti de este Que es que no tiene No tiene en plan superataque O sea, en plan es para la vida Pero bueno A ver aquí el lag Vale, me tengo que quitar los robots Porque nos vienen persiguiendo Porque si no me van a matar A ver, aliado derrotado Que no me venga el robot Que me van a ir robota que sí Ya veréis como vamos a tener esa suerte Me van a ir robota por hoy Vale, pues bueno Hemos quitado un 40% Que os recuerdo que dificultad demencial O sea, que es en plan Increíble Ya han muerto todo Pues nada Vamos a pirar Ahora aparece por aquí El sac y este muerto Pero Frank tiene también como un ataque especial De no sé qué Me voy a ir moviendo A ver Recuperamos la vida Recuerdo que sigue habiendo un aliado derrotado Así que Ojito, eh O también lo bueno que tiene También de que esté dando por aquí vueltas Es que el aliado aparece En mi este Vamos moviendo Lo pilla ahí encima A ver Bueno, aliado derrotado Me voy a golpear Y me voy a pegar corriendo Y ya se ha puesto en plan En modo super cabreado En esta partida lo malo Es que nos metemos con muy avanzado ¿Sabéis? Y muerto, eh Y el Frank Que es como en plan Uno muerto y sigue pegando O sea, a ver esta Derrick que pira corriendo Pero ya Y venga, ahí Te vas a arrinconar Por coger el punto de fuerza Que sí Que sí Y tú pa' ti, tío Tú pa' ti Eso Gírate pa' ir a por ellos Menos mal que apareció yo, tío Porque de verdad Que el premio de la inteligencia O sea, el premio de la inteligencia O sea, eres la última que me da con vida Estás súper tocada Y tócate las narices Que encima te vas a enfrentar Increíble Es así El punto de fuerza Se lo ha llevado bien A ver Ahora el lag, eh O sea, el ojito A ver esta Que ya venía por el punto de fuerza Que es como ¿Sabes? O sea, es que la gente, tío Es de tener más cara Que espalda, tío De verdad Pero bueno A ver Que tenemos aquí todo el lag Y me va a venir el Frank Con el robot por aquí Ya veréis A ponerse a mi lado Este de un momento Lo está paseando Que el Frank también La estrategia que está llevando No está siendo mala Que es la que os digo Ahora ya Si nos tiramos el tiempo que sea Pues nos tiramos el tiempo que sea O sea, ahora mismo Lo que hay que intentar Es que no nos mate Ni conseguir completar esto Vamos viendo Y un aliado de un montón Yo estoy tocadísimo de vida Me viene el robot a por mí Me revienta Y el Frank Que no hay ningún aliado con vida A pegarte con él Esto es lo que os digo Cuando haya uno muerto Ya tienes que tomar la decisión De decir No, me voy a meter con el robot ¿Sabéis? O sea, automáticamente Que no lo haces Pues puede pasar esto Vale, ya ha salido una La genia se tira Y sigue pegándose Venga, tío Aquí eres una máquina Pero vamos Madre mía Menos mal que ha aparecido yo Le está salvando el momentum De que aparezco yo Si no, nos flipamos Nos hemos matado Adiós Esto nos damos los puntos de fuerza Chicos, para hacerlo Y luego la gente La que os digo La genio, sale Mira, soy la genio Y voy así Me cargo al robot Es como en plan A ver, colega O sea, que acabas de salir O sea, ha habido Dos veces Que no hemos perdido la partida Simplemente por el hecho De que ha dado La circunstancia Que he salido yo A la décima de segundo Nos ha podido hacer perder Lo que es en la partida Que es como en plan, tío De verdad, yo lo flipo O sea, lo flipo Pero bueno Vamos viendo, chicos Vamos a jugar aquí Supervencia en dúo Nos hacemos la misión Y la terminamos de remata Para ir eliminando misiones Porque si no Al final Picamos un poquito De una misión Donde otra tal Y eso, pues bueno Hemos llegado a dar Salto a demencial Pero no estamos Para pasarnos a demencial Por lo menos de momento Yo creo que tenemos Que tener más puntos de fuerza Y sobre todo Es importante El hecho de tener Gente que sepa jugar ¿Sabes? O sea, si tenemos gente ahí Que no Ni puta idea Pues es imposible A ver A ver Y el neo ese Venga, vete a por mi punto de fuerza Que lo estás deseando Te has tocado ahí Sumo de vida Píllate ese Y te vas Ahí Ahí Te lo compro Ahí A ver Que aparezco yo Y luego también Buscando pelea Estando Sin vida Y encima Estando yo muerto también Flipa Pero bueno Vamos a pirar Podrías tener más puntos de fuerza ¿Sabes? Yo sé que te quiere vengar Ahí y tal Pero La venganza no lleva a nada No es que quedan tres parejas Que se peguen ellas Aquí está cerquita Lo que va a hacer A la pam Nene mío Joderle el chiringuito Va a tener En plan ahí Lo que sería Nueve puntos de fuerza No tenemos que sobrevivir A ver Vamos viendo Sobre todo Que quiero jorbar el chiringuito Y no es que le jorba el chiringuito Vamos viendo Aquí ven a pegarte conmigo Si tienes lo que tienes que tener Y me van a matar Pero bueno Se pidan mis puntos de fuerza Y le van a matar al chaval aquí No mía Se pidan todos los puntos de fuerza Once Si te esperas Y salimos Hacemos un focus Entre los dos Y le podemos matar No tienes el veneno Ya me viene el lag Es que en qué momento Tío me va a venir el lag Hay que hacer el check rápido Pero bueno Se han metido ahí en el medio Con el este de los de la vida Pues vamos a flipar Vamos a poner el este de la vida Mío aquí Y le ha liado muerto Nada Estamos muertos Me venía persiguiendo ahí Lo que sería El este de la anita Bueno Hemos jugado bien La verdad que hace una partida Que se ha jugado bien Chicos La quiere repetir el chaval Porque la verdad que lo hemos hecho Lo hemos hecho bien Lo único que era muy complicado de ganar Pero bueno Me ha dado la agencia Bueno vamos a empezar la partida Luego ahí en plan En un momento que Que hostias Pero bueno Y luego que el otis este Está súper chata Que lo probamos el otro día Y no veas cómo va A ver Vamos viendo El neo este Estás jodido O sea que yo que tú Me intentaba recuperar la vida Es que le gusta mucho El picoteo ¿Sabes? En plan Estoy jodido de vida Pero Tengo que disparar a este Le tengo que disparar a otro Es como en plan ¿Sabes? Estás tocado de vida Recuperate la vida Este le viene disparando Es el de las explosiones Estas Le tengo un asco Y flipas Ahí venga Muerta Estamos muertos Vale Otro punto de fuerza Y tenemos como el medio Que nos gusta estar aquí Pero bueno Otro punto de fuerza Bueno estamos chetados Hay que jugar con cabeza Pero se que verá Que ahora mismo Con el papel Va a tener muchos problemas Y ahora me acuerdo Que se me va a dar el lag Justamente Tío Me van a matar Ya veréis Ya era que os digo Que ahora Yo casi que os diría Que jugaríamos en plan A decir Que se peguen ellos ¿Sabes? Y intentar ir rasgando Ir aquí a lo listo Intentar ir rasgando No sabía yo Que vas a ir a pillar Ahí los puntos de fuerza Vamos a desvío Pero bueno Vamos a entrar a lo listo Ya veréis Yo me he quedado aquí Que se peguen ellos No es este de la bomba Ya se ha olvidado Que estoy por aquí Y ya es demasiado tarde ¿Qué os dice este? ¿Qué pasa? Ahora A ver O el mortis O este Tenemos hecho la de sandwich Muerto A ver el mortis Este que te comienza el veneno Muerto Vale Pues ya está Pues victoria chicos La verdad Y hemos completado ahí Lo del derrotar a los enemigos Así que la verdad Que está Que bien Y conseguimos ahí Los puntos de fuerza Y nivel 38 Y conseguimos aquí Otro cofrecito Que la cotidia No sé cuantos cofres Aunque hemos abierto En realidad de hoy De distintos niveles Y no he conseguido Un puñetero Brawler Tío No me lo puedo creer Hemos abierto Varias mega cajas Y de todo Y no lo hemos conseguido Tío Pero bueno A ver Misiones Tengo por aquí Que infligir 1600 puntos de daño Con Nani O recuperar 8 puntos de salud Con Byron Es que me da igual Me voy a poner aquí A Byron Pero me da igual Uno que otro Vamos a ponernos por aquí Ahora lo único A jugar en supervivencia En solo A ver que tal Si nos dais Si no nos vamos a duo Pero bueno Vamos a ver chicos A ver como lo hacemos Con Byron Y para eso si Ya sabes A dos por una Lo único bueno Que tiene Es lo del veneno En el momento Por lo menos Está así Lo típico Que está tranquilito El tema Que no me viene No me viene por aquí Ninguno Así que bien No van a No van a pillar Ahí La gema Pero bueno Vamos a ver No se ha visto La del pelo blanco Meternos aquí Hay que si Ahí quedan cuatro Y ahora que os digo Estamos futeados No he cogido Muchos puntos de fuerza Yo creo que es un probable Que es una caquita Lo que hay Pero top dos El pelo blanco Se metió en el juego Aquí Está ganando El segundo de fuerza Madre mía Era imposible O sea Era imposible Chicos Pero bueno Top dos Que no está mal Nos hemos recuperado Aquí 3419 Que bueno Son 80.000 Lo que me tengo que recuperar Por lo tanto Diréis ¿Va para largo? Sí La verdad que Esta misión Desde luego Tiene pinta De que va para largo Sobre todo Porque con Byron No No intento jugar Muy agresivo Por lo tanto Vamos a tardar Así que vamos viendo Aquí el cabrón De este A lo mejor Te llevas todas las gemas Pero nada Nos vamos a matar Así que ahí Hay veces que te meten Al lado de un tío Como este Y ya está Pero bueno Top dos No hace el Byron Y es que es un Brawler Que al final Hay Brawler Muche Taos Y Byron Es un poquito Pues bueno Pues un hombre mayor Con su bastón Y encima Este puesto número 10 Madre mía Pues a ver Vamos a jugar Muy pasivo Con Byron Porque si no No hay No hay manera Sign here With your life No hay Venía por mí Como he disparado Pero se pira Porque tiene ahí Sus cofres A ver aquí El ojo ciclónico Este Uy Esta Está muy togada No me ha visto El otro Porque yo no me he ido A rematarla Pues no me ha visto El otro Olvidar Olvidar Que estoy aquí ¿No? Bueno Menos mal Que no me he ido A meter con ella Porque si hemos Justamente Metaba el lag Pero eso es lo que os digo Estaba ahí En plan Con un ojo A ver si se enfrentaban Y rascaba algo Pero bueno Tenemos que esperar A que sea Pequeño el veneno Es que al final Es que lo digo Es que con Byron No podemos hacer Otra cosa Tenemos que esperar Ponerse un Brawler Muy agresivo Tengo bastante distancia Si no se hace Muy pequeño el círculo Podemos tener opciones Es el ojo ciclónico Este Me va a matar Aunque le he quitado Bastante vida Pero bueno Es la que os digo Que bueno Por lo menos Posto número 2 Y ya está Estamos una más Chicos Y me pongo A grabar el vídeo De lo de De lo de Fang Es que os he grabado Este vídeo En el que hemos abierto El cofre de las 15.000 copas Hemos hecho misiones Y ahora de seguido Me va a poner A jugárselo Con Con Fang Que ya sabes Le tenemos en rango 0 Yo lo voy a grabar En el día de hoy De seguido Y ahora pues En la código Ahora lo que hago Es tapar por el vídeo Despido lo que es el vídeo Que no se errore el streaming Y me pongo a grabar el siguiente Hago la presentación Del vídeo Y toda la movida Y seguimos En lo que es En el mismo evento Podríamos decir Este pues Como me pillo El punto de fuerza A ver que te crees Esto es un carpocho De nada Ya has visto Que te vas corriendo O sea Que ojito A lo mejor Te la vas a llevar O es que te la vas a llevar Me ha tocado el vídeo Y ya te vas a morir A ver Me dejo aquí El Bueno El Ebola Aquí en este Y ahora aquí el lag Pero este es muy importante El cocodrilo ese Y el lagodrilo Tiene 8 puntos de fuerza Es el típico flipado De no Estoy súper fuerte Tal Está súper fuerte Porque tiene 8 puntos de fuerza Pero puede morir Igual que los demás Voy a esperar aquí A que moran Y el Joaquín este Que se ha cargado al último Que tengo que estar por aquí Si tiene la ulti Ojito A ver Porque tiene 10 puntos de fuerza No puede ser que te acojones ¿Sabéis? Me ha acercado demasiado No tiene que haber dejado Que me rompiera la distancia Chicos Pero bueno El caso Que he puesto número 2 Y nos acercamos a ella A subir de rango Pero bueno Al final lo de recuperar la vida La verdad que con este Va a ser bastante complicado Yo digo A lo mejor en supervivencia en dúo Es más fácil Pero bueno Que el caso Como digo chicos Tenemos tiempo O sea No sé cuánto tiempo tenemos Pero vamos Que tenemos Prácticamente toda la temporada O sea que Sin problemas Ya os digo chicos Hay que ir haciéndolo poco a poco Y ya está Y lo dicho chicos Les pido por aquí Lo que sería el vídeo Ya sabéis que Hoy ha sido un día Más productivo A nivel de hacer misiones Que otra cosa Porque a nivel de copas Ya ves que 15.069 Yo digo que también Hemos estado haciendo ahí El reto y tal Y hemos ganado copas con alguno Y hemos tenido copas con otro Porque hemos estado Con el tema de las misiones Ha sido día más De subir niveles De lo del pase de batalla Pero bueno No ha estado mal Como digo chicos Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós